¿Qué es el ente vivo? Este era ese ente vivo, que es como una pieza fundamental. Otra vez, los proyectos que les vamos a presentar son un pretexto para hablar de cada uno de estos temas. Nosotros incluso lo que hicimos ahora fue decir cómo aparece el programa desde el servicio público, desde la cultura, desde lo marginal, desde la justicia y desde la memoria. Entonces, vamos a empezar. Estaba comentando ahorita que venimos para acá, que ahora que estuvimos analizando y viendo, finalmente para nosotros hacer la cátedra es la gran oportunidad de hacer una revisión interna de lo que estamos haciendo, cómo, de qué manera. Y esta sesión no es tan lucidora en el sentido estricto de las imágenes, pero quizás es la que enmarca mucho nuestro sudor, nuestro arduo sudor de todos los días para lograr lo que queremos. Es porque nos enfrentamos o decidimos poner obras que a veces no hemos ni siquiera publicado y que yo no diría que hayan fracasado, pero que quizás decidimos no publicar y quizás al tiempo habría que publicar porque en su momento pensamos que no las controlamos y que por lo tanto hay decisiones que toman los operarios y que no eran las nuestras. Pero también es cierto que al tiempo, en la medida que vamos fortaleciendo nuestro discurso de que la arquitectura tuviera que ver con el azar, tenemos que empezar a ser consecuentes con esas ideas y empezar a recuperar ciertas obras, ciertos hijitos que desconocimos y que hoy día quizás valdría la pena reconocer si de verdad queremos ser claros y transparentes con lo que platicamos. Y para empezar, queremos hablarles de manera más amplia del fenómeno de nuestras obras en Milpalta. Milpalta fue una oportunidad que nos surgió. Enseguida yo trabajé con Cuauhtémoc Cárdenas y terminamos la escuela de invidentes. Entonces, de repente llega el delegado, creo que ya lo platicé un poco, pero lo vuelvo a platicar, llega el secretario de obras de la delegación Milpalta para decirnos que uno que se acerca a nosotros porque nosotros trabajamos con el ingeniero Cárdenas y que por la afiliación de izquierda, que le encantaría trabajar con nosotros, y que de repente nos dice, y tengo 12 obras que tengo que poder hacer los ejecutivos en los próximos tres meses. Es decir, había que proyectar, imaginar y hacer ejecutivos de 12 obras al mismo tiempo para de junio a noviembre poder entregarlas por lo clásico que pasa ahorita, que al día de hoy pasa en México, que les llega el dinero tarde a los políticos y ya no saben qué hacer el dinero para no regresarlo. Entonces, nos obliga a los arquitectos a hacer las cosas de una manera absurda. Quizás habría que ver cómo se están aprobando los presupuestos y entender otro tipo de tiempos porque es verdaderamente ridículo. A nosotros nos pasó, tomamos la decisión de hacerlo porque cuando tomas estas irresponsables decisiones, porque tienen algo de irresponsabilidad, dices, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Y si lo hacemos, nosotros vamos a tratar de aprovechar esta gran oportunidad. Esta es una imagen de Google de lo que es Milpalta. Todo lo que es Milpalta, como ustedes saben, está definido por diferentes barrios que en realidad son pueblos. Entonces, tenemos por un lado, de hecho, si han ido a Milpalta, llegas por San Pedro, para luego llegar al centro de Milpalta. En San Pedro nos piden hacer un mercado, en San Pablo, ya que nos vamos para arriba, que está más alto, por eso luego se ve el paisaje desde el mercado, está San Pablo, donde hicimos el mercado y un jardín de niños. Y luego por la carretera llegamos a San Salvador, donde hicimos, bueno, hoy no lo vamos a presentar, pero un intento de mercado al lado de la iglesia y un gimnasio. Después nos piden hacer, ya lejos del otro lado, un jardín de niños en Santana, en San Pablo también un jardín de niños, y luego, cerca de Milpalta, pero hasta abajo, edificios públicos en San Francisco. Al tiempo, uno o dos años después, nos damos cuenta que los planos de San Salvador, del gimnasio de San Salvador, los copian literalmente y empiezan a hacer en San Lorenzo un mercado idéntico al otro. Un gimnasio. Y de ahí solamente nos acercamos, lo entendimos, pudimos llegar y decirle, ok, hazlo igual, pero por lo menos el volumen, no de la cancha de básquetbol, sino el otro volumen, vamos a hacerlo diferente por el terreno. Entonces, logramos convencerlos de hacer diferente la zona que va en paralelo a la cancha de básquetbol, ¿no? Bueno, en esta lógica de sacar... Ah, bueno, y obviamente el trato era, porque nadie hace 12 proyectos ejecutivos en tres meses. Entonces, dijimos, ok, vamos a hacer los anteproyectos que parezcan ejecutivos y te vamos entregando información en el camino. Y como siempre pasa, pues a la mitad del camino ya no estaba el secretario de Obras y el nuevo secretario de Obras nos empezó a presionar y a angustiar y ya no se podía hacer las cosas igual. Y bueno, solamente gracias a la supervisión y estar encima de la obra logramos resultados en algunas de ellas y en otras las perdimos. Y a veces para no perder unas, aprendimos a perder otras. Es decir, bueno, como esta me interesa, voy a hacerles notar que perdí esta para luego ganar esta. Entonces, sería una estrategia de guerra. Y de ahí un poco la idea de esta de... ¿Y por qué en programa? ¿Por qué estamos platicando esto en programa? Porque de alguna manera dentro del programa, de cómo se hace un edificio y cómo se arma un edificio, tiene que ver, obviamente, también dentro del programa yo veo esta cosa de cómo está el edificio en su contexto, quién es el cliente, qué te pide el cliente, en qué tiempos, con qué dinero, cómo es la manera de actuar del cliente. Otra importante, el cliente de las delegaciones, son clientes que se esperan a que termine la obra negra, llegan después a decir, cámbiame estos acabados, nos está pasando en juzgados ahorita. Entonces, ¿qué hacer para que ellos no cambien acabados? ¿Por qué quieren cambiar acabados? Uno, pues porque tienen el poder y se quieren sentir que tienen el gusto de hacerlo. Pero esencialmente es porque el intercerami que le da un precio y que entonces a partir de ahí, junto con el constructor y la supervisora, quedan de acuerdo, todos ganan dinero. Es decir, son decisiones de acabados que tienen que ver con corrupción. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué de todos estos edificios el más triunfador fue el mercado? Porque el mercado, levantamos el metal, pusimos los techos y ya se había acabado el dinero. Entonces, ya no había manera de que le pusieran alguna cosa nueva. En cambio, proyectos chiquitos donde otro mercado, pero que tenía que ver con, que vamos a enseñar de San Pedro, que tenía piedra y otras cosas, acabaron pintándole, cambiándole, plafones de oficina en el mercado. O sea, cosas así que dices no puede ser. El mercado San Pablo es Totepec, vamos a platicarlo desde la perspectiva del programa, y de su localización. Otra vez, está la barda principal que no podíamos tocar y armamos el sistema de techos, que habla del programa que queremos hacer allá adentro, pero esencialmente teníamos un tema importante, que era no poder tocar las fachadas y realmente nos estaban contratando para hacer una techumbre. Y por otro lado, lo que platicamos, hay una escalera que me permite visualizar y hacer más efectiva la quinta fachada. Y por otro lado, en el programa, eso no nos lo piden ellos, pero lo hacemos nosotros, en el programa estaba en cómo adaptamos la pieza urbana con respecto a la vibración de los techos de alrededor. Bueno, la siguiente. Como les digo, hay una barda que no podemos tocar. En su momento veíamos si podíamos ocupar o no estas dos naves, están muy deterioradas. Se toma la decisión final de derruirlas, no era una persistencia importante, y desde ahí armamos el sistema. Y como comentábamos el otro día, a base de una serie de techumbras que tienen que ver con el tianguis. Y en programa, también decir, bueno, ¿qué costo tenemos? Estábamos haciendo hoy cuentas, es un proyecto de 1.600 metros, costó 7 millones el teatro, estamos hablando del teatro, el mercado, y estamos hablando como de 4.000 pesos el metro cuadrado, para entender un poco el costo que tenemos que utilizar en el lugar, y que nos obliga en estas maquetas a decir, bueno, tengo el corte del material, que son estas vigas de 12 metros, las corto a 6, las columnas son de 12, también comercialmente las corto a 6, y solamente hago recortes de 6 a 5 y a 4, que me permiten de alguna manera hacer este vibrado, y el desperdicio es casi mínimo. Y algo muy importante en el programa, estos son locales de 3x3, pero lo interesante, hacemos también obviamente caminos de 3 metros, que eso es muy importante, a veces los mercados ponen el gran riesgo de empezar a hacer pasillos muy chiquitos, entonces hacer pasillos de 3 es muy generoso, pero importante, con el riesgo de que crezcan los locales hacia afuera, pero también con esta gran posibilidad de una circulación lógica, dos entradas, los servicios ya estaban, baños y oficinas, y ahora que quieren crecer, nos piden un anexo acá, que tendría que ver con un área más importante de estos servicios, y cómo lograr entonces, con este 3x3, lo que fue exitoso, es que entre locatarios, hay una discusión importante, o sea, hay líderes, hay gente más fuerte, menos fuerte, entonces cuando tú les planteas este tablero de ajedrez donde dices, oye, ahí está para ustedes, pelense entre ustedes, y obviamente el que es más político se quedó con estos 6 módulos para todo su local, hay uno que se quedó con uno, hay otro que se quedó con dos, en fin, ya es una negociación entre ellos, no hoy, sino a futuro, y en diferentes circunstancias, siempre le dejas una posibilidad de que la lógica de discusión entre ellos sea mutable, y que ellos puedan tener esta oportunidad de negociar sus locales, y no decir, no, pues aquí está el de carne, y aquí está el de fruta, porque si no, no funciona el proyecto, no, al revés, dejarlo muy abierto. Y un poco, respetar esos nada más, 6, 5 y 4, que me parecen buenas alturas para un mercado, y a 3, de manera rasa, un techo de alambre, bueno, de malla, para que no puedan robar los productos de abajo, o sea, para que la gente no pueda meterse a robar los productos de cada local. Aquí está el proceso que hemos platicado, la siguiente, y sus diferentes procesos, y lo que les decía, en programa, el que yo empiece a hacer todo esto, y luego montar la zona de locales, hacen que ya después, ahora sí que, logramos despistar al enemigo, y así ya no, cuando quisieron llegar a hablar de un acabado, solamente estaban hablando de colores, el color del metal, o otras cosas, porque ya no podían, ya no había dinero para otra cosa. Quisimos traer estas fotos como de proceso, de construcción, donde se ve con claridad cómo el ir montando todo esto, quizás lo que también decidieron entre ellos es los pisos, los pisos no los decidimos nosotros, y pusieron los terrazos, y materiales que no son ni muy lindos, ni muy feos, pero no importa, en realidad esas son decisiones que cuando la obra es fuerte uno puede liberarse de ellas. La siguiente. Un poco traerles la experiencia de los materiales, esos tres, cuatro materiales que escogimos, y desde allá ya al final soltamos en acabados finales, pero son acabados ya que decidía la comunidad, no tanto el gobierno, tan es así que en algún momento cuando había broncas con el gobierno, cuando cambiaron de secretario de obras, nosotros por una buena relación con los locatarios nos defendieron de que no se hicieran cambios importantes en la obra, y les puedo decir que el día de la inauguración estábamos echando la chela y el tequila con los locatarios y los de la delegación se fueron rápidos, es decir, logramos este importante tejido e intercambio que hace que tenga lógica esta relación de complicidad con el usuario. Lo que les decía, aquí se ve muy claro, el otro día hablamos de oriente, poniente, cómo resolvemos el sol directo para que siempre sea la luz diáfana, pero siempre a los tres metros está este elemento, siempre dejamos, hoy día se puede ver, esto para que hagan el rótulo de su negocio, sabemos que van a poner su rótulo, pues ya se lo dejas puesto para que luego lo vayan a poner y luego aquí no se ve, pero todo esto es un enrejado para que tú por arriba no puedas robar, pero al mismo tiempo la luz pueda penetrar al local. Por supuesto que hay gente que luego le mete arriba cajas y otras cosas, pero bueno, son cosas que suceden y entonces encontramos que de nuestro proyecto y de nuestras líneas se empieza a desbordar, como les digo, a veces sí se comen los tres metros de entrada, pero son cosas que al final se desbordan sanamente y que luego recogen en la noche y vuelven a armar. Yo creo que eso es positivo, está bien. Si quieres, ya las hemos platicado, la siguiente y la siguiente. Bueno, ah, hoy es la primera vez que yo veo esta imagen, yo no había visto el mercado pintado de verde y, perdón por la grosería, pero nos la pelan el verde, porque siento que lo suficientemente fuerte como para que sea verde o sea gris, lo importante está en el concepto de la formación de lo que queríamos armar, o sea, nos gusta o no nos gusta el verdecito este, igual yo les voy a recomendar un verde oscuro como el de los postes de luz o no sé qué, me hubiera gustado más, pero que al final ellos han tomado esta decisión y poco a poco vayan pintando de verde las líneas, si bien no es lo que a mí más me gusta, siento que también transmina la cultura, transmina los elementos y no se muere la arquitectura, o sea, creo que ahí no hay problema, problema si se transgrede y se rompe y se demuele el esqueleto y la forma, el organismo del edificio, no su color, nos acaba de pasar en los juzgados que nos hagan decir ahorita, no vamos a dejar que sea gris el concreto, no nos gusta, que luego lo entiendes un poco porque todas las bardas son grises las de los cerezos y de repente está mal colado, no está tan bien, pero antes había ese rollo de no, tenemos que, sobre todo en la formación, cuando yo estudié aquí estaba atarado y el concreto perfecto y era aspiracional tener el mejor concreto, hoy día que de verdad estamos haciendo el mejor concreto de este país con cornejo, a veces pintado, a veces con color integral, a veces blanco, a veces gris, hoy podemos soltar y decir que si pintamos a la cal, mientras esté la textura de los colados, si pintamos a la cal de color arena el concreto, no pasa nada y lo vamos a hacer y no le veo problema, vamos a, o sea, si es una necesidad del cliente porque si no lo decidimos nosotros lo van a decidir ellos, lo que sí nos preocuparía es que lo aplanaran y lo pintaran de un color y le quitaran la huella de los enduelados y de las cosas que con tanto trabajo hicimos nosotros, que el gris no quedó bien, que quedó manchado, etcétera, le dijimos, ok, hay que lecharear, no me gusta pero lo podemos lecharear o en su defecto lo que hicimos en Invidentes es con agua presión quitas todo y se vuelve como una cosa muy erosionada, muy a la Le Corbusier pero bueno, eso no lo iba a permitir en esta ocasión por varias razones que tienen que ver con y puedo entender la psicología de algo mucho más amable que es contrastado con el ser eso, entonces pues hay que tratar de entenderlo y ver que la arquitectura está en otros lugares, en otras cosas. Bueno, estas fotos nos gustan porque además aquí queda con claridad otra vez el programa, tenemos una trampa de tormenta que pasa alrededor de este elemento, este es todo una serie de edificios que tienen que ver con la delegación, una alberca, aquí íbamos a diseñar nosotros también un edificio de parques y jardines que ya no hicimos que era de los que sí diseñamos pero ya no se construyeron e hicimos este que es el cuerpo que permite la entrada y salida de camiones altura mayor, altura menor, logramos armarlos en base a la forma a la forma de la curva del paso de tormenta y eso, aquí vimos que ya te echaron unas cosas que no hicimos nosotros y se ven bien, o sea, bueno, a mí en lo personal en la planta alta me gustó, o sea, que es como si alguno de estos gajos se hubiera venido para acá, pero al final de cuentas lo que es importante es cómo logramos optimizar el terreno y convencer al cliente de que optimizando el terreno era mejor esto que un arcotec porque el arcotec hubiera logrado solamente este tramo y se hubiera quedado con un huequito que no se podría haber puesto. Bueno, finalmente también qué tipo de materiales utilizas en el programa, lo de la piedra brasa, materiales ligeros, costo, otra vez costo que nos permita entender que la piedra es un valor que no cuesta tanto porque se ha utilizado y está ahí y la otra es materiales ligeros y un costo otra vez que permita pelearse con el asunto. En programa, como les comento, es poder cruzar con un camión a doble altura, tener una doble altura en todos estos mezanines, en estos mezanines que son carpintería, herrería, lebanista y cada uno de ellos tiene su lugar de trabajo con una puerta, los baños de ellos, entonces es una zona de trabajo, son gente que trabaja para arreglar bienes muebles e inmuebles de la delegación y luego, cuando es la parte más baja, tienes la zona de cafetería, enfermería, enfermería y zona de oficinas que administran el lugar y al final, al fondo, son unas bodegas a 13 metros de altura que permiten poner los tubos grandes, etcétera, etcétera. Y esa altura nos permite ir poniendo los techos siempre dirigidos al norte para tener la mejor iluminación posible y decidimos hacer estos elementos laterales para tener siempre la escala humana y la vista del paisaje cuando estás abajo. Bueno, es un dibujo que también me gustaría compartirles a ustedes que este dibujo lo recuperé ahorita de unos carpetas de dibujos que tenía yo y por supuesto que cuando vi este dibujo que ya hoy día no tengo tiempo de hacer, me preocupo porque si no hacemos este tipo de dibujos hay una parte analítica que se pierde, hay que tener ese tiempo que aunque esté la gente, las nuevas computadoras, los modelos, lograr sentarse a hacer esto y entender cómo vienen los muros, cómo vienen las columnas, y dibujarlo y entenderlo es fundamental para terminar de amarrar un edificio y mira que estos edificios los tuvimos que hacer a marchas forzadas, entonces, si estaban a marchas forzadas en qué momento me dio tiempo de dibujar esto, entonces, es interesante hablar de los tiempos, en el programa nuestros tiempos para poder construir nuestras ideas. La siguiente, y este, el programa como decíamos la vez pasada, es esto, el tiradero, la basura, la energía de lo que se mueve, está, es basura, no es basura, se lo llevan, lo traen, ¿cómo un edificio debe de aguantar a esto? La siguiente, los interiores que justamente hablan de este caos, pero que la arquitectura pueda tener esa claridad donde no dependa de ese caos, la arquitectura está muy, luego nuestro gremio tiende mucho al control absoluto de las cosas, bueno, esto ya lo hemos platicado n veces, la importancia de entender con claridad el sistema constructivo y otra vez una construcción que ya no tiene acabados, que nos permite que ellos no luego quieran hacerlas de otra cosa, o sea, ahí es donde ya se terminó, vámonos, ya se acabó el dinero a otra cosa, ¿no? Estas fotos también las sacamos ahorita para entender un poco cómo se habita un lugar con su caos, con sus circunstancias y cómo también un poco ellos mismos van armando sus elementos, vale la pena decir que se acabó el dinero y tenemos sistemas para compartimentar y cerrar, ya no sucedió y un poco la arquitectura informal empieza a aparecer adentro del edificio y digamos que eso no hace que el edificio se muera, simplemente cohabitan, cohabitan que podría ser mejor al diseñarles de mejor manera esto porque es más eficiente, es menos fácil que les roben, etcétera, sí, pero que mientras ellos lo viven empiecen a suceder esto, es parte de nuestra cosmología, de nuestro mundo de la arquitectura mexicana y donde tenemos que aprender a trabajar. Un edificio probablemente francés, de esos arquitectos que todo lo quieren controlar, no hubiera tolerado en lo absoluto esto, ni se hubiera atrevido a enseñar una foto ante un público como hoy nosotros, o sea, queremos violentar y tratar de ser consecuentes con nuestra ideología, aunque a veces se nos enchine la piel de, ay canijo, ¿no? También hicimos puentes, dentro de este sistema nos armamos unos puentecitos que también nos pidieron, que también es interesante como arquitectos, ok, parte de un programa es cómo arma un puente para donde cruce el río. El gimnasio de San Salvador, que ese sí nos hemos atrevido a publicarlo una que otra vez, creo que al revés, hemos sido un poco injustos con él porque creo que tiene mucho potencial y se ha expuesto muy poco a nivel medios, pues es eso, era una cancha de fútbol, tenían un rodeo, tenían unas canchas de, no, no tenían el rodeo, perdón, tenían las canchas de frontón y nos pidieron hacer el gimnasio con la zona de servicios de baños y una zona de gimnasio y zona de box. Es interesante que este rodeo, nosotros les hicimos un croquis como si, bueno, pues el rodeo puede ser así y no es nuestro y si es nuestro porque nosotros les planteamos la idea y sucedió, ya no lo tomamos como nuestro. Y otra vez, el tema de los dibujos, esto ya no lo hago hoy y la verdad, gracias a esta cátedra lo voy a empezar a volver a hacer, espero, porque si está padre, ¿no? Y que es el electrocleral, la estructura, cómo más o menos funciona la doble altura con el box y algo muy importante, la arquitectura está en la sección, yo creo que cuando uno ve una sección y entiendes esta doble altura, esta otra y cómo están las losas, eso es desde el pasillo y entiendes la sección, entiendes cómo funciona el organismo, entiendes cómo funcionan los elementos, es muy importante, dibujar una sección y trabajar sobre la sección es importantísimo en cada proyecto que ustedes hagan. Y la fachada, que tampoco es la idea de cómo se vuelve una piel que se va abriendo al norte, porque este es el norte, que permite además tener unos elementos de ventilación abajo y dos tenemos la zona de gimnasio y de pesas, más la doble altura de box y todo esto con una gran vista a la ciudad. y atrás la zona de gimnasio también con la iluminación que permita ser amable. Entonces, aquí lo ven, armamos dos edificios que se conectan con un elemento al centro, al eje de la cancha de básquet, cómo finalmente esto se cierra con muros de piedra pero siempre con elementos de concreto expuestos al interior y luego cómo se van armando la entrada con la doble altura que te lleva a los baños pero en la parte de arriba tienes la zona de aerobics y la zona de pesas a doble altura con la zona de box para que también puedas asomarte desde acá y la zona de oficinas planta baja y planta alta. Con la sección, lo que es interesante es que esta sección es muy fuerte porque es bueno, cuando ves la sección y dices bueno, mira, yo aquí logramos hacer el diseño de un techo que además esté al centro de la zona de básquet la estructura, dejamos expuesta la estructura y curiosamente tú ves esta masa y cuando ves esta enterrada dices estos dos se ven desproporcionados entre sí pero cuando ya trabajas en maqueta te das cuenta que no, que por como están en la topografía se arman muy bien entre ellos. Aquí lo ven. Ya que lo puedes ver desde aquí abajo que es una vista real porque aquí está la zona del frontón se empatan muy bien los edificios, se entiende muy bien la relación entre ellos y se vuelven un solo edificio. Estas maquetas siempre las hicimos y nos interesan mucho porque es como una sección que permite ver cómo funciona el techo, cómo se abren y con eso también ayudamos un poco a la constructora a entender cómo se arman los sistemas. La siguiente. Y, por supuesto, una maqueta grande que, o sea, por ejemplo, ahorita dijimos, bueno, qué pena que en la exposición que les estamos presentando a ustedes no hay maquetas en vivo pero haber restaurado todas hubiera sido una locura. ponerlas todas madreadas nos prestaba que alguien, mucha gente nos iba a criticar de que ni hacemos bien las maquetas. Entonces, mejor les enseñamos y en la exposición también hay maquetas y las que vamos encontrando las vamos a volver a poner para entender un poco cómo trabajamos. Yo creo que el documento fotográfico funciona en ese sentido. Y también hay estas fotos que de alguna manera revelan la actitud o la acción que queremos como arquitectos. Un esqueleto que arma de manera rápida y eficiente porque también tenían prisa el sistema de losas del lugar y luego cómo vas arreglando con el concreto todos los elementos. No sucedió que cuando ya estábamos terminando el gimnasio atrás esta parte dijeron, no, esta cilindra nos la echamos en tabique y ahí sí la armamos. Esas son las batallas que ganamos porque decimos, no, pues hacen la de abajo de tabique y que desmadre porque es la piel. Entonces, si ahí presionamos y tal, distraemos, oye, ya me fregaste acá y tal, o más bien, oye, pues hoy aquí sí, qué pena y esta la ganamos. Y estas fotos nos gustan porque aquí queda claro que lo vamos a ver después en el tema de esqueleto-piel, cómo armamos un sistema estructural que permite hacer que el concreto se levante y pueda tener esa parte sin estructura afuera y por dentro con claridad la estructura. y cómo finalmente se ilumina y genera estas iluminaciones que le dan una cierta vida al lugar. Aquí, curiosamente, la constructora hizo una colocación de piedra muy buena. Entonces, el chiste es que a veces es muy mala y a veces muy buena y en edificios públicos era muy mala y no importa, no importa. al final de cuentas, el chiste es nada más que como la acuarela, ya que te definiste por un lado te sigues completo hasta el final. Ciertas imágenes de cómo se habita con un programa muy padre, que tengas que tener una doble altura con un ring de box. Además, que en el ring de box, la puedes ir al anterior, por favor, puedas tener una gran vista al norte, el sol no te agrede y tienes una vista increíble a todo el paisaje. Lo pintaron de amarillo, nosotros lo pensábamos en negro. Cuando lo pintaron yo estaba indignado, muy molesto. Hoy día lo veo con más tranquilidad. No sé si he madurado o ya me vencí. No, yo creo que he madurado. Este Mercado San Pedro, increíble proyecto, lo hicieron pedazos. Pedazos. Ahí está, es nuestro, no hay que negarlo. Pero ya tenía unas arcadas muy bonitas en el mercado y había que agregarle unos elementos. Entonces, decidimos integrarlo a la plaza principal y decidimos hacer una gran escalera que nos conectara a la planta baja del lugar y entonces, digamos que nos hicimos cómplices de una persistencia de unos arcos que están al lado de una iglesia y por el otro lado ya armamos el nuevo mercado con el elemento estructural nuevo pero ligándonos con claridad a esta, aquí se ve, a esta, por una escalera, ¿no? Y luego, conectados con otro elemento y hay una topografía que hace que aquí esté en planta baja y aquí estoy en sótano porque esto va bajando. Aquí está, ¿no? Tenemos una persistencia, tenemos más persistencias que de la vez pasada pero tenemos que repartir los edificios en diferentes lugares y esto finalmente nos permite, aquí se ve con claridad, ¿no? Aquí está, este corte es desafortunado porque lo que sería bonito es ver esta línea de cómo está la plaza, cómo tengo mi preexistencia y de ahí cómo se desborda, se me desborda la escalera hacia la parte baja. Aquí está, ¿no? Este sí es una persistencia, nosotros lo único que hicimos fue atrás hacer el mercado y como se hundía hacia abajo hacer una escalera que lo comprometiera. Aquí está, ¿no? Paso de la plaza, aquí está la plaza, allá está la iglesia, ¿no? Y esto me hace bajar y me hace pasar alrededor de estos y hacemos un volumen de servicios en medio. Aquí es cómo se empieza a construir, cómo se hace la escalera, es un hermanito de San Pablo pero al final creo que también pero al final, bueno, hasta aquí estaba increíble el edificio, ¿no? Este, como aquí estaba controlado con la claridad de lo que queríamos con tres materiales, metal, vidriado blanco y la gran escalera, ¿no? Te vas al anterior pero lo que finalmente sucedió porque nunca lo expusimos y quizás con un poquito más de madurez de nuestra parte lo podemos ir a fotografiar es que tiene estos plafones de oficinas que le sobraban de quién sabe dónde o otra vez robos y luego en todos esos muros de piedra que pusimos todas las líneas de aplanado las pintaron de rojo como si fueran venitas. En fin, muy kitsch, muy kitsch pero hoy día creo que podemos resistir a eso y quizás en una de esas vale la pena ir a fotografiarlo. aparte hoy es lo que está de onda en Europa o sea que igual funciona mejor. La arquitectura de Latinoamérica, la energía, la fuerza, el caos, ¿no? Bueno, aquí ya me perdí, ¿dónde estamos? Sandy Santana. Ah, el Sandy Santana. Un Sandy que nos lo pedía, el programa que nos pedían implicaba ocupar todo el terreno o hacer algo en dos pisos que para niños se complica y entonces dejar un gran jardín. Entonces, ¿cómo programa? Este era el terreno que nos daban. Dijimos, pues, ¿qué hacemos? Una gran torrecita acá con dos niveles y acá un gran jardín o qué hacemos. Y descubrimos que una idea muy padre, este es de mis proyectos favoritos pero tampoco está bien documentado y no le ha hecho justicia el dónde enseñarlo. Dejas un primer edificio de servicios muy pequeño donde están las oficinas y recepción y luego decidimos poner columnas en diagonal, bueno, aquí no lo pueden ver pero toda la estructura es en diagonal y hacer unos pabelloncitos que al 1.20 te tapan la vista para los chavitos. Como es un jardín de niños no hay un tema que tenga que ver con pizarrones. Entonces, nos divertimos pensando que podía haber columnas al interior de las aulas y tú podías abrir las corredizas de las aulas y hacer un solo espacio muy a la japonesa y cómo finalmente hay un gran techo pero el jardín se mete dentro del techo. Entonces, realmente resuelves el jardín techado en algunos casos y resuelves el problema de tratar de tener solo en una sola planta todo el proyecto. Estas son fotos de maqueta de cómo fuimos investigando con colores primarios el sistema de estos paneles que hay en el cansello. Y al final esto es lo que hicimos. Son estos pabelloncitos y cómo se va viviendo alrededor y su torrecita al principio. Y bueno, ese es el sistema constructivo que además es un sistema muy bonito el sistema constructivo porque lo que logramos fue esta relación de unión de columnas. Aquí lo que pasa es que las ven rectas pero en realidad están a 45 grados con respecto al terreno y de aquí nada más un coladito muy ligero que permite otra vez unas columnas muy ligeras un coladito ligero que eficientaba en economía relativamente y al final logramos este pabelloncito muy amable muy padre y luego una loza que va mordiendo bueno, una loza inferior que va mordiendo para que el jardín se vaya metiendo donde hay sombra es grava y donde hay sol es vegetación. Aquí el proceso es increíble porque es cuando más tenemos el control de la obra en idea otra vez no quiero caer en contradicciones en idea que es lo importante en que no se pierda las bases esenciales de la arquitectura que las columnas que las losas que todo eso no se haya profanado y que si luego le pasan cosas inacabados ya no es importante. aquí es como se ve desde la colindancia a mí me parece un poco duro no me acaba de encantar este volumen pero también creo que es eficiente no tenía que ser otra cosa la siguiente la siguiente y luego esto ¿no? cómo se va armando el sistema se abren se cierran las puertas y puedes tener aulas conjuntas o abiertas yo desde mi formación de escuela activa pues esto me encanta porque es la oportunidad de que los salones de clase se conviertan en algo más que en este lugar rígido del pizarrón y sillas con la madre para escribir al lado y aquí se ve con claridad cómo funciona cómo va funcionando este sistema y cómo se arma y luego bueno ya ellos le ponen sus setitos le ponen sus madres pero está bien funciona ¿no? la imagen anterior la habíamos editado esta la habíamos editado porque obviamente nos chocaban los setos ¿no? ya existían los setos para ese momento sí pero no tiene broncas ¿no? hoy día me gustan más los setos no pasa nada es como los matrimonios ¿no? ya al final aguantas cosas que antes no aguantabas otra vez no sé si por madurez o por tirar la toalla y aquí se ve ¿no? cómo finalmente cómo se habita de hecho esto es increíble pusieron esas cortinitas también con los colores primarios ya flotadas es como un homenaje a Ritzbel y a la casa Schroeder pero desde las maestras de escuela ¿no? y entonces y bueno esto no lo diseñamos nosotros y cómo se empieza a habitar el lugar aquí me gusta mucho y justo pintaron también las columnas de azul oscuro y para nosotros fue una sorpresa porque funcionaba mucho mejor se separaba de la cancelería cuando nosotros habíamos decidido que fueran grises originalmente mucho mejor entonces eso es muy padre incluso con sus elementos estos que pues bueno así son los de diseño industrial si hay alguno aquí pueden hacer una colaboración a futuro pero bueno así son hoy día ¿no? y esto ¿no? todo esto es kitsch es naif pero hoy día me parece súper interesante y de verdad hoy está más en onda ¿no? o sea como que no sé si también hoy día hay esta apertura más en la arquitectura y la arquitectura contemporánea lo permite más o es un momento específico pero al final de cuentas que esto suceda me parece vida ¿no? es la vida misma y este ceniz San Pablo que también es de los castigados porque al final nos lo madrearon era un proyecto muy bonito porque de repente la historia es linda tenían este aljibe histórico de San Pablo o sea es un aljibe que se usaba para lo llenaban de agua y todas las casas recogían agua de acá como una cisterna abierta y y de repente me dicen nos dicen en la delegación bueno tapamos tapamos el aljibe y arriba su jardín de niños y uno dice perfe ¿por qué no hacemos un edificio que penetre en el aljibe que viva la historia la gente lo va a recordar los viejitos oiga señora usted no si yo me acuerdo ya ve los convencimos los convencimos porque además un muro un muro muy bonito ¿no? de hecho la idea que teníamos es que no lo tocaran y que lo dejaran tal cual ¿no? como un poco como en la casa de mi madre que dejaran esta cosa tal cual pero ya lo creo que no fue así entonces ¿qué hicimos? hicimos un cuerpo lateral con unas escaleras que bajan ¿no? que permiten todos los servicios en este punto la zona de oficinas aulas en la parte de arriba y luego en la planta baja armas aulas y ellos te piden un patio para la bandera y para la madera entonces dijimos bueno el techo de esto es el parque es la zona de para para los ondas patrias ¿no? que hoy día después de lo de ayer quien sabe más ¿no? entonces pasa esto que en la maqueta es muy claro vamos a tener pendientes para poder meternos por la pendiente a la zona del aljibe las aulas son transparentes entonces sus muros se exentan al aljibe completo la zona de arriba se vuelve el patio de patrio y en esta zona se arman la zona de servicios lo queríamos blanco al final lo hicieron en este color no pasa nada este no digo al final y es una obra quizás muy muy de escuela muy con lo que te pide la escuela o sea digamos que es muy racional la manera de hacer creo que lo importante es como los objetos empiezan a penetrar con la con la persistencia ¿no? este es lo que era importante para nosotros cómo resolver estos temas y un poco también como estos volúmenes empiezan a tensionar la topografía la persistencia ¿no? eso sí era muy importante para nosotros este es un momento que me emociona ¿no? que a veces digo qué lástima que no hemos enseñado más este proyecto porque desde aquí están las ideas y eso sí es importante ¿no? y bueno pues ahí se fue haciendo la escuelita es muy padre ver cómo de aquí van a verlo con el albergue que también hicimos para unas niñas de la calle esta relación con la persistencia o con un elemento que te permite sentir el espacio más abierto más noble y esto ¿no? que es como tocar no tocar bueno era muy difícil aquí nos arriesgamos en obra pública a decirles no me toquen este muro es una persistencia tengan cuidado van hechos la fregada les vale mal ¿no? aquí ya lo aplanaron la parte que les decíamos la anterior perdón bueno creo ¿no? bueno y esta ¿no? ya está aplanada un pedazo este o no este todavía es antiguo porque ya luego los aplanaron ok entonces aquí está un poco la relación y la tensión de los elementos y finalmente bueno y aquí un poco ya abrió una puerta bueno pues ya la arreglamos mejor pero ya la habían dado en la madre a la a un pedazo de persistencia y bueno aquí está increíble cómo se relaciona con el paisaje si quieres yo creo que ya está muy claro eso ¿no? como imágenes y aquí está ¿no? aquí está como muy claro pero claro había todo un tema de cómo resolver la seguridad en este punto nos faltó hacer esa especificación error nuestro y desde allá mira este es el patio de la bandera ¿no? y luego pues aquellos ya que no especificamos pues ya lo hicieron ellos ¿no? y esto por no hacerlo a tiempo igual con esta idea idílica de no este se ve tan padre así a ver qué hacemos nos tardamos en pensarlo porque la verdad que si hubiéramos llegado antes con una especificación hubiéramos logrado algo mejor que esta rejita y estos muritos que le parten la madre por lo menos a lo que queríamos decir o poner el aljibe histórico en un lugar más digno que como lo tienen acá ¿no? quizás unas rejas como las que Barragán ponen en el pedregal algo muy fino que si es reja pero que te permite realmente ser transparente y que no se pierda la idea original ¿no? ah y este es el que nos robaron la idea de que hicieron el gimnasio igual que antes pero le dijimos bueno el de servicios hagámoslo diferente ¿no? entonces otra vez rinde box zona de pesas zona de gimnasio otra zona más zona de gimnasio entradas de luz y en el sótano zona de regaderas pero ahora lo hicimos vertical tratamos de hacer que la estructura sea la misma que arma la estrategia ¿no? de acentuar la horizontalidad la verticalidad perdón a diferencia del de San Salvador y al final ellos ya habían hecho este tenía que ser aplanado ¿no? entonces nosotros hicimos bueno ya lo estaban haciendo y terminamos de hacer este otro que al final un poco la intención era lograr en vez de este grande con este horizontal hacer este vertical la siguiente la siguiente al final es este es en el pueblo de San Lorenzo que además es una zona bellísima donde están las nopaleras logramos estos dos volúmenes tratamos de que desde la fachada se leyeran donde está la losa y donde hay doble altura para que se leyera todo el elemento más el vacío entre escaleras y vestíbulo esta nos gusta mucho porque es un lado donde desde la cancha de fútbol se ve la abstracción del volumen también aquí nos gusta porque luego le pusieron vidrios polarizados es una tristeza completa pero aquí ves la estructura clara y cómo se arma la verticalidad cómo se flota el edificio también este edificio jamás lo publicamos de hecho hoy es el preview entonces bueno finalmente pero finalmente si hay una serie de cosas que fueron interesantes como proyecto los interiores ya aquí perdimos aquí perdimos la batalla ya con estos plafones tampoco es importante la vista fantástica que tienes ahora vamos a eso es Milpalta entonces ¿qué es lo interesante de estas obras de Milpalta? hay unas que tropezaron más otras que les fue mejor bueno una ganó la vena mexicana de arquitectura lo que es interesante quizás es que el conjunto de ellas habla de una estrategia de acción de un grupo de edificios alrededor de un lugar tan especial como es Milpalta Milpalta no se nos olvide que es mitad ciudad mitad rural o sea es un lugar híbrido de que es parte de la ciudad con una vegetación y un paisaje extraordinario pero dentro de todo esto como al final ir generando esas estrategias y moverle yo creo que al final en todos juntos hay una misma mano una misma idea repito en la historia a uno le fue mejor o peor que el otro me gusta hoy verlas en conjunto porque siento que habla del sistema operativo a partir ojo de entender y trabajar sobre los programas a ver Andrés si yo creo que sin duda la segunda yo creo que tener cotas muy contundentes sobre el trabajo y sobre los límites económicos estructurales y de decisiones que ayuden a que el edificio sobreviva en el tiempo porque la obra pública no tiene mantenimiento está mal operada todo eso hay que pensarlo creo que ha sido una gran oportunidad nos ha hecho crecer mucho eso hacer una obra de este tipo me preocupa digo lo que me preocupa es que es muy desgastante o sea es decir muy atractivo pero muy desgastante entonces el ritmo para estar haciendo eso nos permite a uno sobrevivir en el estudio pero mucha gente ha tirado la toalla de colaboradores porque es muy demandante para que logres lo que tú quieres al final porque al final de cuentas no se trata más de una idea y a ver cómo la hacen después que hace mucha gente hace eso y nos pasó aquí que hicimos una obra para la UNAM pero en el momento justo que se fue Felipe Leal y ya cuando nos enteramos ya la habían construido y no hicieron nuestro proyecto pero no lo hicieron y ya es otra cosa eso sí es grave tienes que supervisar y no te pagan la supervisión entonces cómo armas un sistema y además que le apostamos económicamente en números rojos hay un momento que ya no puedes hacer eso pero entonces también cómo le haces para que o unos proyectos le ayudan a otros o a ver qué haces para que seguir trabajando esos proyectos es importante y al tiempo si tienes que empujar a nivel gremial y político que haya mejores circunstancias y condiciones para los edificios públicos o sea porque si están en un campo de corrupción muy importante o sea la cantidad de proyectos que hay en todos los municipios y delegaciones es infinita y no lo hacen los arquitectos lo nuestro fue una casualidad un rebote ahí pero esos proyectos no están hechos por los arquitectos porque es la constructora que inventa una firma de diseño y son los mismos y son amigos del de la constructor del de la de obras más el de la delegación y hay dinero y siempre los proyectos y lo hemos visto desaparecen de trieno a trieno porque obviamente si no los cacharían entonces eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad civil para transformar y cambiar porque no es justo que nuestro dinero se esté mal utilizando porque hay mucho dinero que se pierde ahí es donde hay que trabajar ahora con lo que se tiene por lo menos o por lo pronto creo que es importante aparecer y estar casi como guerrillero porque es una manera de que con lo que se tiene se logre algo digno para quien lo habita que no tienen la culpa de los corruptos bueno solo votar por ellos pero tiene una bronca de manipulación entonces si hay y entramos al tema de la política la actitud es política 100% y hay que trabajar con ella yo creo que nosotros hemos hecho nuestra mejor obra en estas circunstancias sin duda sí creo que respondiendo también y sumando un poco a eso hace un mes más o menos nos pidieron hacer un faro y empezar a entrarle a hacer otra vez bueno no hemos dejado de hacer obra de gobierno pero de esta escala que pues es bastante interesante es pequeña y al mismo tiempo si se dan cuenta en los proyectos que mostramos es una idea o sea es una idea muy clara en una es el bosque de columnas con estos pabellones en otro es la recuperación del aljibe en otra es el azar o sea me parece que es apuntar a una idea a partir de materiales muy sencillos muy económicos y desarrollarla entonces eso nos ha permitido pues ya tener como una experiencia y por ejemplo en el caso de este faro aventamos un primer croquis se hizo una maqueta fundamental trabajar con maqueta o sea tenemos un maquetista increíble que en un día vemos la respuesta de lo que estábamos pensando y los errores lo discutimos sale otra idea se hace otra maqueta o sea estoy hablando de en tres días estás tienes ya dos o tres maquetas con dos o tres croquis que o sea el maquetista construye con los croquis ni siquiera hay que esperar a tener un plano entonces una vez que tienes ese material nos dice la directora pues necesito que me entreguen un anteproyecto para venderlo para vender la idea en dos semanas ah perfecto en dos semanas pues vemos ya empezamos a trabajar nosotros estábamos de viaje justamente para otro proyecto y me habla la directora y me dice oye mañana voy a ver al gobernador ¿cómo vas? ¿no? y esa es la realidad y entonces ahí ¿qué haces? dices pues no no tengo nada tengo dos maquetas justamente lo que dijimos fue hagamos mostremos nuestro proceso y entonces nos aventamos un croquis ya somos expertos croquis foto enviamos por internet y toda la noche trabajó el equipo por supuesto que es organiza el equipo que ahí es otra vez estas dinámicas de grupo que son fundamentales saber que tienes un equipo de confianza nosotros estábamos completamente a la distancia yo estaba supervisando los cortes perspectivados a las dos y media de la mañana y y al final entregamos y bueno fue todo un éxito y y y y le encantó a este personaje y realmente si cuantificas el tiempo después nos sentamos a procesar un poco más ese proyecto y y era muy claro o sea era otra vez era una muralla tenía unas piezas flotando era una pérgola otra escala se acabó y el programa es el que en mucha medida nos ayuda a esa toma de decisiones en ese caso por ejemplo nos dicen hay una hemos detectado que en el lugar hay 25 25 bandas de guerra que necesitan un lugar para ensayar un foro entonces ¿qué hicimos? que todo el terreno es una planta libre y que todo el programa de talleres lo subimos entonces una idea muy clara con unos materiales muy específicos que te permiten después cuando lo empezamos a desarrollar ya era como puta mañana se puede construir ¿no? es tan sintético es tan sencillo y es tan claro como esta agarrarse de esos programas o de esas necesidades que ya está como muy claro ¿no? y materiales aparentes en la medida de lo posible materiales aparentes que te permitan darse esa claridad y que ya lo que se transforma o sea es el recipiente y lo que se transforma es lo otro ¿no? Juan Luis por supuesto sí claro si el programa si el programa cambia el edificio cambia y a pesar de que es un edificio súper flexible o sea es una planta libre y son unos talleres que son divisibles o completamente un espacio unitario y entonces pero pero si la idea surge de la necesidad de tener un foro un espacio de ensayo y de ahí se levanta todo el programa y queda esta planta libre si de repente es pues no ahora necesitamos cabinitas de grabación de 25 cabinas de grabación pues ya esta caduca la idea ¿no? este por ejemplo este proyecto que es la vinícola de Ensenada en otro momento les vamos a presentar como todo el paquete de los proyectos que hemos hecho en este desarrollo que es 4 cuatros el primer edificio que hicimos para este fue una vinícola cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro cliente nos dice ¿sabes qué? no tengo lana voy a restaurar y adecuar un espacio que ya existe para hacer la vinícola porque la vinícola va a estar en un futuro al lado de un hotel con una vista espectacular al mar pero hoy no hay recursos para hacer eso y bueno Rocha que ni es terco peleó como un perro para que por lo menos hiciéramos un edificio de 200 metros cuadrados que recibiera la producción de viñas que iba no sé si saben pero un viñedo le cobran 3 años empezar a producir ya uva para procesarse entonces fue muy bonito porque al cliente le cayó el 20 que necesitaba la vinícola 3 meses antes o 4 meses antes de procesar la uva entonces pues el requerimiento era aviéntense una vinícola que no va a ser vinícola en un futuro y es en este caso en particular es un edificio que van a ver cómo va a tener una serie de programas que dos de ellos los pensamos de origen pero otros han ido saliendo al tiempo y la flexibilidad ha ayudado a que sucedan esas cosas en el caso de la vinícola nos dijo piensen que va a ser un wine bar y que dónde va a estar la cocina dónde va a estar la barra dónde van a estar o sea que los tanques se queden como parte de la estética del edificio y en un futuro y por lo pronto puedo procesar mi vino ahí entonces pero la gracia era que teníamos un terreno de 700 hectáreas con un edificio de 200 metros cuadrados entonces es dónde dónde coloco esta pieza dónde dónde tengo que situarme claro las ideas aquí eran todo en torno al programa cómo se procesa el vino qué sucede además tuvimos unos asesores que eran unos jovencillos porque nunca en su vida habían hecho una vinícola entonces es un edificio que se ha transformado porque no teníamos el programa a plenitud no sabíamos las dimensiones de las piezas desconocíamos mucha información y se ve se ve en el edificio cómo se ha ido adecuando un poco bueno es obvio y lo ves en muchos despachos muy reconocidos y muy respetados yo pongo a uno de los que más respeto que es Gerson de Meuron cuando crecieron veces edificios que no son tan buenos y unos que siguen siendo muy buenos tiene una oficina de 200 personas nosotros llegamos a 50 volvimos a 30 quisiéramos ser 20 o menos y empezar a colaborar con otros despachos jóvenes algunos proyectos estamos muy preocupados y ocupados en que nunca se perda la calidad creo que estamos en el límite hoy día no nos arrepentimos de ningún edificio o sea si somos demasiado huercohólicos para controlarlos y no perderlos pero si estamos en el límite y en eso estamos siempre preocupados y ocupados en que no suceda si sucede nos dicen por favor yo en algún momento me arrepentí tremendamente de hacer por ejemplo el museo del cine porque tuvo consecuencias que no medimos o sea estamos tan acostumbrados a hacer este tipo de obra emergente que tiene otra escala es una escala distinta quizá a la exhibición que tuvo el museo del cine o que tiene porque todavía no está inaugurado entonces si no medimos una serie de cosas que generaron que estuviéramos prácticamente en la quiebra que teníamos el 80% de nuestro equipo de trabajo concentrado en ese proyecto que no tenía un centavo teníamos en instituciones atrás de nosotros auditando nuestro trabajo y ya el colmo de las cosas es cuando te dicen ah por cierto nos debes dinero por todos los retrasos que generaron entonces ahí es donde ya dices por qué hicimos esto y yo creo que al tiempo es un espacio de aprendizaje brutal o sea porque no nos va a volver a suceder lo que nos sucedió porque ya sabemos o sabremos en su momento cómo abordar las cosas y también si decir sí o no entonces yo creo que cada proyecto es un espacio de ahorita que vimos por ejemplo Milpalta pues sí hay algunas cosas muy fallidas pero se ven las ideas o sea creo que es muy puntual como cada uno es una idea y está claro y creo que eso pues nos sigue entusiasmando mucho no pero y algo importante con todo lo que dice Gabriela es que en el Museo del Cine al final de cuentas lo que hicimos nosotros lo que hicimos nosotros este somos 100% responsables y lo más grueso de todo es que diseñamos una torre con estructura metálica y con prefabricados que si lo hubieran hecho a tiempo y no hubieran abandonado nuestra obra por hacer la otra hubiéramos como la liebre y la tortuga hubiéramos la tortuga arrebasando al final y llegando mucho más rápido porque la verdad nuestro sistema constructivo estaba muy bien lo que pasa es que lo abandonaron lo abandonaron y hay un momento de la obra que empezaron a destruir la obra de mi padre y yo decía soy cómplice de la destrucción de esto y no lo van a arreglar me van a llegar mañana que esto va a ser tablarroca y que ya no yo lo había sufrido mucho en ese sentido sí estuvo muy canijo pero porque somos necios y somos guerrilleros logramos empujar que las cosas hicieran que había cosas que ya no iban a hacer y que iban a cambiar entonces peleamos y hoy día está ya la verán cuando se termine ya hablamos con tomar interés estamos tratando de que se resuelva y bueno posiblemente podría haber estado mejor pero ya yo sí sería responsable de lo que sucedió podía ser muy bonito como esta pequeña pieza se desdoblaba hacia ese paisaje y pudiera extenderse virtualmente aunque realmente fuera un edificio pues relativamente pequeño entonces todo nuestro proyecto para mí este edificio está en la sección o sea ahí es donde pueden ver jugamos como obviamente hay barricas hay botellas jugamos con enterrarnos con tener el clima que requiere una barrica y todos los tanques como entran las despalilladoras en la parte alta y cae por gravedad todo como en la lógica del propio proceso y del propio programa y entonces todavía nada más con este trazo vean o sea hoy tenemos n cantidad de esquemas sobre este casco ya lo verán en otra sesión pero lo que existía en ese momento eran los olivos y la preexistencia de la casa que era terrible y que siempre pensamos demoler entonces colocamos esta pieza y lo que hicimos fue entender la lógica de cómo se hace vino ahí estuvo como todo el diseño de este espacio jugamos con un acceso de servicio entran las despalilladoras están los tanques enterramos jugamos con los medios niveles en este punto con múltiple altura están las barricas en esta parte frontal hubo primero baños luego la zona de embotellado luego la zona donde se guardan las botellas en esta zona la parte de catas y siempre dijimos esta pieza se tiene que abrir por completo para otra vez desdoblarse en el paisaje y siempre tener esta relación interior-exterior ¿Puedes irte atrás a la sección larga? Sí, claro aquí lo que es interesante es como tenemos una pendiente y entonces dijimos bueno ¿cómo hacemos para enterrarnos y luego volver a salir con una pendiente? de hecho aquí todavía estaba así pero que al final acabó siendo un elemento largo completo te entierras logras la temperatura de los vinos la gravedad en su quehacer y logras este rasgado en el terreno que nos permite apropiarnos del terreno incluso en esta sección ya cuando estábamos en obra al cliente se le ocurrió oigan quiero unos baños entonces justamente en este punto a la mitad del proceso ya con el vino produciéndose porque otra vez obviamente a tres meses de tener que empezar a producir el vino lo que sucedió es que se inauguró con un pedazo de edificio nada más y la zona como donde no había barricas todavía no había botellas no se iban a hacer catas entonces esa quedó sin construirse pero ya el vino se estaba procesando entonces cuando colocamos aquí los baños que después dijimos es un lugar increíble para guardar las botellas y no meter los baños ahí pero nos funcionaba con el programa del wine bar entonces de repente era como bueno sí, sí baños no baños al final funcionó teníamos una vista muy interesante donde decíamos si este espacio se abre esto se vuelve un gran foro y eso otra vez es la parte del programa que no te piden o sea el cliente nunca nos iba a pedir un foro al aire libre y lo que nosotros logramos con ese foro al aire libre es que pudiera haber eventos en las vinícolas se ponía el grupo en este punto se abría el portón y toda la gente se sentaba en esta zona y ahora van a ver cómo se ha ido transformando y ese rasgado que nadie nos pidió ha servido y ha sido un complemento fundamental para el programa aquí bueno aquí en esta sección ya ven ya está esta zona con estas ventanas bajas también que también tienen una vista hacia este rasgado en la topografía toda la sección aquí me parece interesante mostrarles esto porque otra vez desde las decisiones de los materiales tienen que ver con el programa en el sótano toda esta grapa es de concreto aparente ¿por qué? porque transmina más humedad porque es más aséptico y en la parte alta la que se libera de la tierra porque esto es tierra es de piedra que es una piedra que se consigue en el lugar y donde no es necesario tener este grado de pulcritud que debería de haber en el sótano entonces bueno aquí ven un corte perspectivado que insisto todo este edificio la sección es fundamental todo el tema de los tanques a la hora de la hora compraron unos tanques más altos entonces tuvimos que hacer en medio de la obra un desmadre para que cupieran porque ya estaban comprados estos tanques e hicimos un sistema de tablones de madera con una estructura metálica todas las instalaciones aparentes esta imagen justamente es para que vean cómo están estos desniveles en el terreno justo cómo aparecen los materiales el material de de concreto la entrecalle de acero donde va fijada la losa y luego la piedra y luego justo así en esta etapa ya se estaba produciendo vino o sea obviamente no llegamos a tener el resto de las áreas pero no era importante estaba la zona para despalillar estaba la zona de los tanques y entonces así fue como se siguió construyendo con el vino produciéndose obviamente el espacio estaba súper protegido había toda esta instalación que se montó para cerrar la zona de las escaleras y la planta alta de la planta baja y bueno las adecuaciones que se tienen que hacer en obra contra las emergencias y bueno obviamente se pusieron estos hoyos que es por donde baja la uva pues se pusieron tapas provisionales y otra vez esta relación interior-exterior aquí decidimos poner un proceso para que vean un poco cómo se hizo ese primer proceso de vinificación llega el carrito con las uvas llegan todas las uvas se empieza a despalillar aparece este aparatejo que a la hora de la hora cambió de tamaño del que nos habían dado originalmente estaban los tanques nosotros queríamos tubos de cobre pues no había lana entonces tuvieron que ser de PVC pero los ordenamos y tratamos de que todo fuera parte de la estética del edificio de repente nos apareció esta fregadera que no nos avisaron que iba a existir y aparecer a la hora del proceso porque como esta gente tampoco nunca había hecho vino entonces les fueron apareciendo accesorios y accesorios y accesorios y bueno pues fue ya para hacerla grande tenemos mucha más experiencia y sabemos pues lo que no tenemos los errores que no tenemos que repetir aquí es donde cae justamente el vino ahí vemos pues aparecieron los contactos que se le olvidó decirnos que había un contacto que tenía que venir de arriba se les olvidó que tenía que haber una garrucha y ahora a ver si la los aguanta el peso de una garrucha es decir esa es la realidad o sea esta es la realidad de los procesos es la realidad de la arquitectura y bueno pues hay que irla liberando lo mejor que se puede ¿no? ahí vemos justo todo este proceso después nos enteramos que había un proceso de rebombeo y entonces yo era puta entonces ya no es por gravedad ¿no? y entonces toda esta historia de que habíamos logrado por gravedad hacerlo era una farsa una farsa total pero bueno no nos va a volver a suceder ahí vemos por lo menos no a la hora de producir vino que si nos hemos vuelto unos expertos catando como pueden ver y bueno o sea este tipo de cosas ¿no? es la realidad o sea cuando se trabaja esa velocidad los muebles estos pues voy ya fue una adaptación que es temporal es temporal pues ese mueble sigue existiendo hace cinco años ¿no? y bueno pero al final se termina de manera mucho más afortunada se corrigen ciertas cosas nos tardamos infinidad en lograr entender cómo tenía que ser ese portón el enólogo nos aborrece porque se mete el sol y pues nosotros nuestra justificación es que era un edificio temporal pero la realidad es que si ha sufrido ciertos temas la temperatura no pero yo creo ahí que de mucha discusión con el enólogo porque esta puerta es un diseño de una especie de diafragma de luz para irla cerrando y ya en el matiz y en lo delicado él quería todavía más oscuro pero otros no entonces depende de la diferente gente con la que platicábamos aquí se ve ¿no? cómo se genera una luz que hace tenue esto él quería más oscura todavía de hecho ya se le metió una malla de sombra y va saliendo poco a poco pero al final es esta discusión constante que tienes con todo el equipo interdisciplinario que hay alrededor y la relación siempre de estas mirillas de interior con exterior que obviamente se dramatiza cuando está ya cuando está completamente abierto este gran portón ¿no? y resulta que después de todo este proceso a los tres años nuestro cliente se queda sin lana necesita empezar a hacer cosas nos pide un hotel temporal que son las cabañas que después verán y nos dice pues ¿saben qué? tengo que hacer un showroom de ventas entonces la vinícola es un perfecto showroom de ventas y tengo que hacer eventos porque me están pidiendo bodas y es un gran espacio para hacer bodas entonces lo dramático es que nuevamente se acerca nos dice qué podemos hacer ¿puedes ver la anterior nomás? sí, claro no, es que yo creo que aquí está justamente cómo resolver un pequeño edificio en el paisaje y que no se se vote por lo demás ¿no? entonces este como rasgado que nos recuerda la arquitectura bueno el arte de Michael Heiser en su arte de sus piezas y que logra toda esta cuestión por supuesto que cuando nos piden hacer esto para bodas y que se siente que se pierda este vacío hay una primera sensación de angustia ¿no? de que chin la vamos a perder pero por otro lado era natural que este elemento otra vez reversible lo que permite es por un momento hacer estas acciones de bodas que le van a beneficiar al cliente y pues hoy en día sucede esta clase de eventos en este espacio ¿no? y la verdad muy bien o sea si vemos desde la galería que está en este sótano decidimos que los que estas duelas estén separadas entonces entra como se crea hay un espacio un espacio medio místico donde entra la luz y al tiempo pues se puede remover ¿no? perfectamente esta cubierta y vemos desde adentro y bueno el espacio ahí híbrido entre abajo se tapó en la doble altura para que la temperatura de las barricas fuera mejor esta es la zona del showroom temporal esta es la zona de las bodas y pues ahí sigue produciéndose vino claro ahora ya hay todos los tanques están funcionando empezamos funcionando con dos tanques hoy los diez tanques están a toda su capacidad y pues ya en un futuro muy cercano tendremos que hacer otra vinícola ¿no? aquí vemos también parte del showroom con todas las láminas y todo el material que hemos trabajado entonces yo creo que lo importante y creo que en ese sentido este proyecto lo refleja es qué tan flexible es o no también tu edificio para irse transformando porque las modificaciones que se han hecho son totalmente reversibles y por el otro lado lo que siempre insisto yo mucho que los programas o sea desde el momento que se hace un programa desde el momento que recibes un programa no son metros cuadrados al final ¿no? entonces desde ese momento tú ya tienes que estar mucho más adelante proponiendo algo que no te pide tu cliente ¿no? y ahí vemos como justo lo que no nos pidió nuestro cliente hoy es lo que más agradece porque es lo que le deja más dinero yo quise meter esta la voy a poner rápido porque a pesar de que es un edificio comercial que sí hemos publicado pero no tanto lo que interesa en el programa es cómo hacer un showroom de la Porsche que además tiene que ver mucho con los programas sociales que hemos hecho pero que al final de cuentas sí fue un reto en decir hay que resolver un showroom pero además nos dicen arriba hay que poner para guardar coches tanto Audi como Porsche en la zona de arriba y no había oportunidad de hacer un montacargas ni de poner una rampa por fuera entonces decidimos montar una rampa por dentro que me dio la vida desde el showroom para que se entienda la dinámica y la lógica del edificio en la dinámica del coche al final uno lidiando con los alemanes con el alucubón y lo que te piden de la Porsche pero por otro lado decir bueno cómo tapo lo de los coches resuelvo un problema de viento y de luz para los propios coches y armo esto es en Interlomas cómo armo un edificio más abstracto más sobrio dentro de toda la cosa barroca que trae en el asunto para mí esta es la mejor imagen del edificio quizás la que menos le interesó en negociación a los alemanes de la Porsche ni a mi cliente pero a mí me gusta está mucho esta imagen y creo que tiene que ver más con nuestro trabajo porque habla de la rampa el Uber solamente sucede cuando están guardando el coche cuando hay las rampas de cruce no sucede los baños con una ventilación en estos cristales el comienzo de la alucubón en fin hay una decisión disciplinada para resolver el programa que te piden la estructura es aparente aquí se ve cómo pasa la rampa logramos hacer que el aire acondicionado esté remetido en esta zona y no se vea pero que al menos tenga esta lógica como de los coches de frente en fin la parte de donde está la gente está a esta escala en doble altura están los coches y con eso logras logras como encontrar el sentido a cómo funciona un lugar que tiene otra lógica en otro mundo social y económico pero al final de cuentas sin perder lo importante que queremos nosotros que es una arquitectura transparente clara en su estructura y a nosotros la anterior un segundito a nosotros nos da igual un edificio como el mercado que venda jitomates o que venda porches o sea es decir lo que es importante al final de cuentas es que se entienda el programa y que resuelvas el proyecto en ese sentido ya no pusimos las imágenes que continúan pero es muy bonito como en el interior del estacionamiento hay unas entradas de luz muy agradables que son para los usuarios operarios que están moviendo los coches y entonces la gente los que trabaja ahí tanto en un taller que en la planta baja como en las zonas de arriba que son los que realmente utilizan el edificio tengan un lugar agradable un lugar digno que ya no es el señor que vaya a comprar su Porsche sino la gente que está trabajando ahí bueno sé que presentamos el teatro la vez pasada pero justo les hablamos que íbamos a ir segmentando los proyectos dependiendo de los temas y justamente eliminamos esta parte que es todo el tema de cómo la decisión de hacer pues esta gran caja negra tenía que ver con la flexibilidad total que requería nuestro cliente a nivel programático porque obviamente entre más les das más quieren y en este caso era por qué por qué no es una planta libre por qué no es un teatro a la italiana por qué no es dos cines por qué no es un cine y entonces justamente lo que vemos aquí es este corte donde está claro la flexibilidad a partir de un sótano y otra vez el tema del programa la flexibilidad a partir del sótano lo que ya vimos la vez pasada el mecano que entra por la puertita el vestíbulo de la planta alta y ahora cómo esto va transformándose claro con unos sistemas que además permiten transformar en menos de media hora un espacio de una situación a otra esto que permite que sea tremendamente rentable o sea que lo mismo lo puede rentar para hacer una pelea de box que para hacer una pasarela o que para hacer una obra de teatro ahí vemos otra vez la división de los dos cines por ejemplo y bueno esto que es como en sección y aparece obviamente el espacio habitado en sus distintas variables que para esto hicimos también obviamente con la idea de promoverlo y de que lo pudiera mostrar nuestro cliente hicimos un video que bueno básicamente contiene este material podríamos no verlo o tenerlo ahí en algún caso si quieren verlo está en internet también en Vimeo entonces busquen teatro Mariano Matamoros yo creo que lo importante digo una caja negra no es un invento nuestro o sea hacer un teatro transformable dinámico por desgracia no hay tantos de estas cajas negras en la república mexicana y hay más el clásico teatro tradicional a la italiana pero yo creo que hoy día como se ha transformado el teatro como se transforman también las artes interdisciplinarias donde a veces es danza teatro teatro artes plásticas etcétera etcétera o la propia música que de repente deciden que por allá va el pianista que por allá va el el chelista y acá el tenor y que entonces cambias las butacas para esa condición diferente nos hacen por un lado como arquitectos hablando de programa y cómo decidir lo que te piden es tener otra vez el tema de la cultura estar muy bien en el mundo de la cultura para entender que el programa que te piden lo puedes llevar a estas circunstancias es decir una obra de arte a esta escala solamente aquí a esa altura que esta es una obra que pusimos que sucede en la Tate Modern que está en ese espacio doble triple bueno inmenso de Gerson and de Meuron pero aquí sucede y aquí puede suceder y puedes hacer también y es lo que hemos platicado con nuestros clientes que de repente así como estamos en el festival de cine en octubre y como también puedes hacer cosas de teatro todo el tiempo en un mes al año puedes tener un festival de arte contemporáneo y puedes invitar a un gran artista y tener este espacio para hacer una pieza que dura un mes por lo tanto lo que es importante es llevar al límite y darle opciones a tu cliente para que esta infraestructura cultural que está armando no se limita al teatro o sea es un espacio que se abre de hecho este espacio el gran éxito que tienes es que si limpias todas las butacas lo puedes rentar para bodas lo puedes rentar para 15 años y permites que las clases sociales que no se clavan mucho con la cultura entren y tomen una permanencia con el sitio y eso hace que se permee más ese mundo cultural y no se vuelva algo que aleja a un grupo social entonces lo que me gusta de la caja negra de un teatro experimental de estos movimientos de estas transformaciones es que permite de alguna manera llevar a otros lugares que nos podría sorprender a nosotros mismos y creemos que algún día si publicamos esta obra nos encantaría hacerlo con miles de obras que han hecho en el sitio de cosas que han sucedido ahí y eso es lo que le da mucha vida de hecho hoy día cuando está el festival de cine siempre hay eventos y cosas extrañas en el lugar y ya tiene vida es lo que es interesante entonces ¿qué puedo hacer para dinamizar una arquitectura y soltarla para que funcione? ojo nosotros estamos diseñando una navaja suiza que luego el otro no la sepa usar es una bronca que a veces angustia o sea si requiere de un muy buen operador para que un teatro experimental caja negra funcione porque tiene que haber buenas obras invitar a buenos escenógrafos directores de teatro etcétera y sumando a esto es importante que vean que el programa otra vez determina en gran medida la estética o sea las circulaciones que nosotros dejamos donde ven las piezas ciegas de madera y este entrecalle es justamente donde salen los proyectores cuando son los cines que están volteados y entonces tienen que salir desde este lado en la parte de atrás está toda la parte de aire acondicionado que tiene que ser flexible también o sea tiene que ser un aire que se puede subdividir a que sea toda la sala o que esté en secciones en estos lados nuevamente te permite jugar con la proyección desde la parte de atrás con cine con un proyector de no sé cuántos milímetros y otro de no sé es decir tienes que pensar en todo que va desde las instalaciones le estructuran no sé si recuerdan una foto que veíamos la vez pasada la estructura aquí está dividido a la mitad porque hay unos paneles móviles acústicos que justamente dividen este espacio entonces toda la estructura se tuvo que proyectar segmentada hay unos sellos para también los cierres acústicos entonces es un gran vacío pero con una complejidad técnica bastante robusta luego el siguiente el siguiente proyecto que es la parte de lo marginal que nos interesaba hablar como en la parte de programa son este grupo de proyectos que tienen que ver con el albergue para niñas un albergue para enfermos de sida y la parte de la ceguera con la que hemos trabajado bueno no no hay unas butacas catalanas que que pudimos comprar bueno adquirir desde allá y que se abren se mueven con rueditas van de un lado al otro etcétera ese es un proveedor y es un material muy bueno funciona muy bien pero lo que fue importante es la decisión de hacer un espacio que tiene 16 metros de altura a todo lo largo que tienes la capacidad estructural de soportar cualquier tonelada en cualquier lado porque entonces eso te permite por lo menos en el teatro a tener la boca escena donde quieras allá en medio puedes tenerla en medio y tener espectadores de los dos lados la boca escena son 8 metros de boca escena más lo de arriba que se vuelve la parte que sube el telón entonces logras una tramoya flexible y eso ya te da muchas posibilidades si todo eso también lo llevas a otro tipo de condiciones de arte conciertos de rock conciertos de luces tienes una serie de iluminaciones alrededor que es una infraestructura que no solamente vas a ocupar para el teatro sino que ya vas a poder ocupar para un concierto de música electroacústica o de etcétera 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 es decir dejas una caja de Pandora con muy buenas alturas muy buenos tamaños accesibilidad completa transparencia en su estructura para que para que desde allá invites a creativos a que transformen y hagan cultura en nuestro país si no es solamente o sea yo creo que es justo lo que dice Mauricio el tener 16 metros de altura parejos si es cierto que son estas gradas retráctiles que son sistemas hay unas que son fijas y solo se echan para atrás hay otras que son carritos literal que giran y son los manejas con un joystick y por eso es que se puede mover en tan poco tiempo tienes estos paneles acústicos que te logran dividir y en otro momento tienen dos acabados de un lado tienen un acabado absorbente y del otro lado tienen un acabado que rebota porque en un concierto de música clásica quieres paneles que reboten pero cuando es un cine quieres una caja que absorba entonces esos mismos paneles sirven para tener esa versatilidad y todo el tema de instalaciones que es dejar al infinito nodos tiros el cálculo de la estructura iluminación aire y lo más importante digo porque para eso van a a esto que va a haber ahorita de los materiales y ahí van a encontrar las butacas y están increíbles y la madre media lo importante en realidad está en esta obra va a costar 250 millones de pesos el mercado 7 millones cuál es mejor cuál es más eficiente cuál es importante cuál es no importante no es no es en discusión el teatro requiere de 25 mil de 25 mil pesos del metro cuadrado por butaca y el teatro y los mercados se tienen que hacer a ese costo lo importante es que en un caso y en otro la dinámica y la versatilidad de programas son las que nos sentimos responsables a trabajar como este caso del albergue el albergue que yo quise meter a fuerzas hoy porque es también otra vez un albergue también frustrado que está ahí en observatorio y que luego lo mutilaron pero al final de cuentas es un proyecto muy interesante porque está en un triángulo perdido en el observatorio o sea era un lugar donde había un parquecito y entonces lo que hicimos fue hacer una gran barda de piedra el albergue para niñas de la calle es traer a las niñas es un trabajo con Jotemo Cárdenas traer a las niñas para capacitarlas ver en qué están desintoxicarlas entonces hacer un pabellón en la parte inferior que esté con un jardín y luego llevarlas arriba y un comedor y llevarlas arriba a la zona del ginecólogo temas de toxología una zona de capacitación también de recreación con colchones más regaderas que permiten no vivir ahí pero que la gente pero que vayamos captando a estas chavitas a que se vayan a otro mundo es decir que estén mejor cuidadas y llevarlas a una recapacitación en donde están paradas aquí está el pabellón el pabellón que se abre este jardín estás en medio de cabineras muy agresivas pero al final de cuentas estás aquí en medio de un pórtico que te protege y luego en la parte perdón porque hayan volteado la planta eso nunca se hace se tiene la parte de biblioteca y la zona de los médicos y regaderas aquí está un poco la maqueta cómo se protege del exterior y cómo busca este espacio interior el problema es que después les pareció que era mejor tapar todo esto y hacer más oficinas en la parte interna y rompieron esta dinámica posible desde el patio desde la parte de abajo es una construcción muy mal construida pero otra vez con un muro de piedra concretos aplanados que permitieron quizás el último momento antes de que estos son los canceles para tapar todo esto entonces fuimos a fotografiarlo antes de que pasara la tapadera pero nos interesaba porque independientemente de cómo vaya a funcionar después es reversible poder funcionar después de manera buena es que aquí ven con claridad cómo la dinámica del muro que cubre la colindancia hace de este espacio muy generoso y la parte alta armamos un sistema de biblioteca y con la mirada solamente a los árboles es una zona muy agresiva conocerán observatorio casi llegando al periférico o sea es una zona brava es un poco aquí desde acá cómo se ve el pabelloncito y cómo desde la parte donde hay colchonetas puedes ver hacia otra vez al árbol y un poco este es el ambiente desde afuera cómo se arma esta pista al norte y que permite de alguna manera tener esta relación con lo urbano Sí, creo que justamente el tema de lo marginal que es lo que estamos viendo hoy digo en estas imágenes perdón era importante porque pues para nosotros es una provocación o sea es como que te digan niñas que llegan intoxicadas que están solas que cómo están a nivel espiritual o a nivel emocional para nosotros es un herramienta otra vez de decir bueno pues queremos un espacio de silencio que las arrope que se sientan arropadas y creo que es un poco lo mismo que hicimos con los ciegos o que hicimos con los enfermos de sida que es entender quién va a llegar ahí cómo el hombre en su fragilidad que es justamente esta marginalidad cómo la arquitectura puede ayudar o no a que haya un proceso de recuperación más rápido o a que haya un proceso de sanación entonces sí creo que era importante en ese sentido ver esto son incluso proyectos que están ahí archivados que se quedaron estos fueron anteproyectos muy preliminares ese es un anteproyecto que me pidieron perdón en Oaxaca que Francisco Toledo antes de hacer la escuela de artes salió el tema de lo del sida desafortunadamente luego se le voltearon la gente de salud y ya no seguimos con esto pero a mí si quieres la anterior perdón la anterior está bien el tema es de aquí yo saqué incluso pedí la beca del FONCA para jóvenes no para los adultos del sistema nacional de creadores si quieres ser joven y desde ahí hice seis diferentes albergues en condiciones límite límite con el norte límite Ciudad Juárez límite con el sur luego límite con el mar Veracruz límite con la parte marginal de la ciudad o sea puros límites y condiciones diferentes a nivel también de geografías y qué materiales utilizar el de Oaxaca y yo creo que este luego me influenció en la escuela de artes fue la decisión de decir cómo debe ser un albergue para niños a gente con sida hoy día la gente con sida no se muere el gran problema que vi cuando íbamos a ver el albergue que había en Oaxaca es que nadie se quería acercar porque la gente se sentía contagiada nada más de ver a los sidosos entonces era grave la parte social entonces la idea era cómo hacemos un sistema que permita por un lado el que va a tomar su medicina porque esa es la idea vas una vez al mes por tus medicamentos a tomar tu medicina ya que te chequen te midan te taquen sangre todo eso si alguien ya está medio grave pues que ahí lo pueda atender pero si no luego lo mandan a un hospital que vayan con sus familias porque tres días se quedan a dormir allí porque es un lugar que viene de pueblos muy lejanos entonces de repente ya viene por su medicamento viene con su familia y luego se regresan pero al mismo tiempo cómo hacer un lugar que tuviera un acceso donde desde la zona del pueblo de la colonia la gente pudiera a zonas de en la parte de atrás a zonas de de fabricación de los pintores de Oaxaca querían hacer ahí heliografías y todo ese tipo de cosas ¿cómo se llaman las? bueno grabados grabados diferentes tipos de cosas y que fueran la gente que operara eso pero entonces una sala de exposición y que la gente fuera por desgracia este terreno lo pusieron al lado del manicomio lo pusieron lejos que es el primer error y por eso yo quise yo quise que los nuevos fueran los nuevos que hicimos después fueran integrados a un barrio y que se mezclaran para que al final te encontraras enfrente de esa condición y lo que hicimos fue este patio dramatizado que te lleva hacia este jardín y luego lo que era importante es hacer siempre consultorios que ven a un patio como que de repente se pierde mucho esta idea de que si estás en un consultorio por qué no estar viendo un patio y un jardín mientras te sacan sangre y del otro lado un albergue con lugares para la gente entonces dividir muy claramente la zona de albergue con la zona de médica pero siempre con corredores donde las camillas pueden pasar entonces cómo cambiar un poco esta idea de hospital o de lugar cerrado y deprimente y convertirlo en un lugar con plazas patios jardines entonces bueno quedó en esto en una maqueta pero bueno un poco la idea era hacer un lugar más digno y que tuviera una lógica en su circulación en su meditación en el recorrido que tenga la gente que lo habita ¿no? ahí están las plantas digo fue un anteproyecto con unos renders terribles que van a ver ahorita terribles terribles sí pero bueno lo importante es comunicar la idea pero bueno ustedes que son arquitectos se pueden imaginar un espacio bonito ¿no? no digo porque lo importante al final de cuentas es es platicar ¿no? otra vez la historia de cómo se habita un lugar y por qué razón está estructurado como está estructurado no y creo que en este caso la búsqueda constante en nuestro trabajo de estos espacios de silencio ¿no? como que para nosotros este espacio era como con unos muros que se van abriendo una perspectiva que se dramatiza una plaza muy sobria con sonido de agua ahí está ahí está como este silencio en el que queríamos capturar pues ese estado casi de conmoción de alguien aquí es el lugar al que llegas aquí es tu vestíbulo y es lo que te recibe ese gran patio ¿no? así es bueno no importa y bueno el contraste con esta zona mucho más verde de los jardines ¿no? aquí sabemos con claridad ¿no? cada consultorio voltea al muro del otro consultorio y por lo tanto tiene jardines jardines que yo lo veo mucho no sé el que haya ido al sanatorio español en la parte de maternidad es increíble esos pabellones que están en jardines y que es un lugar muy placentero de estar ¿por qué no son así los hospitales? bueno luego ciegos que no sé ¿qué haremos? pues porque ciegos podemos tratarlo con más calma yo pienso que sí y podemos en el siguiente juzgados juzgados y terminar con con el mezquita sí sí porque los invidentes los vamos a tratar en la parte de sentido común y de los sentidos y ahí podemos como recapitular temas de programa ¿no? pero digo con desgracia el tiempo no es aquí en el tema de los juzgados también lo vamos a separar pero justamente en esta parte sí es fundamental platicarles cómo sucedieron estos edificitos el juicio otra vez cuando tu programa es cómo hacer un espacio de justicia más allá de metros cuadrados más allá de áreas cómo llevar la justicia a un edificio público o proyectar la justicia cómo proyectar un edificio democrático cómo o sea cuál es el cómo si te dijeran en la escuela tu programa es la democracia la justicia la dignidad ¿qué harían? y este fue el caso particular en el que nos pide de manera muy particular el presidente que era un tipo súper sensible hacer unos juzgados transformers además otra vez el méndigo tema de la flexibilidad porque hoy los juicios son así escritos hoy no podemos ver a la persona que te juzga hoy eres declarado culpado eres declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario entonces ustedes sabían que hay alrededor del 60% de las personas que están en la cárcel son no están declaradas culpables es decir podrían ser inocentes entonces es cuando nosotros nos empezamos a enterar de eso empaparnos trabajando con los abogados que además son tremendos son tremendos pero nuestro cliente particular era un tipazo y lo primero que dijo fue eso no va a haber oficinas con jacuzzis para los jueces no va a haber una oficina de 50 metros cuadrados todas las oficinas van a ser iguales y nosotros teníamos que pensar cómo dotar de dignidad estos espacios pero al mismo tiempo asumir que en un juicio tradicional el material total es esto o sea esto es lo que vemos hoy papeles incluso hay casos que se miden por toneladas de papel o sea el caso tal el caso de las 30 toneladas porque imagínense hay costureras cosen los expedientes es un trabajo bastante interesante son juzgados penales entonces son de alta seguridad hoy pues como todos vieron o no sé si lo vieron de presunto culpable todo sucede a partir de una regía de prácticas y nos piden empezar a hacer estos edificitos en todas estas ciudades en el estado de Michoacán no voy a hablar ahorita de la parte conceptual o de cómo nos acercamos de manera más fina a nuestros resultados pero sí voy a hablar de cómo son hoy los juzgados que es esto que son estos edificios repetidos una y otra vez por toda la república todos son iguales todos tienen estas ventanas entre grandes entre pequeñas y más pequeñas llenas de rejas la mayoría están pintado de colores dependiendo del partido político que está en turno y es muy triste ver que al final el usuario que es no solamente el que está siendo juzgado sino los jueces y todos los demás están habitando en un espacio casi carcelario y digo eso fue un tema para nosotros fundamental y un punto de partida obviamente analizamos de manera detallada cómo funcionaban estos edificitos porque teníamos que entenderlo porque teníamos que hacer unos juzgados tradicionales pero que tuvieran la flexibilidad de convertirse en unos juzgados orales en un juicio oral no sé si han visto los juicios en Estados Unidos que es una audiencia entonces el imputado está frente al juez está frente al que lo acusa y se vuelve mucho más justo a nivel de procesos entonces hicimos todo este análisis hoy en día funcionan de verdad muy extraño hay una barra siempre de atención pero la cosa extraña es que los abogados tienen que pasar a leer el expediente en las zonas de bodegas y luego están todos estos espacios medio amorfos la oficina del juez que en este caso particular era pequeña pero había otros mucho muy grandes y justamente aquí está una parte importante del concepto de estos edificios porque era teníamos muy otra vez poca lana tiempos terribles y un terreno muy acotado para el programa que nos estaban pidiendo nos estaban pidiendo en un terreno de 50 por 50 colocar 6 salas de juicio y lo que dijimos fue hoy en día cada juzgado tiene su salita de recepción cada juzgado tiene sus baños cada juzgado tiene una serie de áreas que aquí no podíamos darnos el lujo de tener entonces lo que hicimos fue entender muy bien el programa de carácter público concentrarlo en un solo grupo de metros cuadrados a partir de ese distribuirlo a las 6 salas de juicio y de juicio o no mientras fuera tradicional y luego un programa que es esta parte de áreas complementarias que es el site la cocineta los baños de empleados entonces como a partir de esta estrategia programática logramos ahorrar muchos metros cuadrados del programa original y además que es un punto fundamental es que las circulaciones son todo un tema hoy en día hay tres tipos de circulaciones que es lo que bueno aquí vemos antes de que entren las circulaciones cómo lograr que meter a todos los proyectistas actuarios secretarios todos los que operan hoy en día con las rejillas de prácticas y luego crear un espacio que fuera flexible para la audiencia y obviamente para el acceso de los usuarios o de los imputados a la nueva sala de juicios y entonces entramos casi como en una hipnosis por construir mandalas al infinito de cómo funciona de cómo sembrar estas piezas al final apropiarnos por completo del territorio los 50 por 50 el crear espacios para el público espacios para los jueces y espacios para el imputado de una calidad importante a nivel lumínico a nivel térmico a nivel ventilaciones y cómo lograr segmentar las circulaciones la circulación exterior es la del público en general entonces es la que tiene mayor recorrido la circulación central que es la de los jueces y la que va en el corazón que es la del imputado y aquí es donde soy muy insistente con los un poco lo que decía Mauricio este es el sudor o sea la linda idea conceptual de una ciudad amurallada y del jardín y demás de nada sirve si no haces uno y otro dibujo que verdaderamente te permite llegar a un funcionamiento correcto porque además a mí el abogado me decía oye pero es que si pasa frente a mí la familia del imputado a mí me avientan jitomates si el imputado va entrando y pasa al lado de mí me escupe entonces son una serie de cosas que que eran fundamental considerar para que esto pudiera funcionar de la mejor manera y no solamente eso sino además sumar la parte de esta mutabilidad ahí vemos funcionando en juicios tradicionales ahí lo vemos y no tiene que ver solamente con cambiar esto o sea estas piezas se abrían completamente porque en el juicio tradicional el juez que está en esta zona tenía que estar en contacto con su gente y nosotros aquí bueno aquí se ve nuevamente cómo circula el público cómo circulan los jueces cómo circulan los imputados desde un túnel que sube a este a este nodo y me pareció interesante dejar estas secciones porque aunque en planta los espacios sí lograban abrirse y lograr esta permeabilidad las alturas eran un tema fundamental es decir cuando esto era una sala tradicional se abría de este punto a este que en realidad llega hasta este punto que es el muro porque esto es un cristal y entonces el juez estaba sentado y veía a su gente trabajando la rejilla de prácticas quedaba acotada a esta zona pero en realidad en las cubiertas una va a un nivel otra la circulación que en un futuro va a ser circulación se baja para poder tener una luz para poder tener una ventilación y fue de verdad un trabajo además en muy poco tiempo con muy poca lana nos pagaron tres pesos por esto aparte pero en realidad sí estamos muy contentos porque el resultado fue o está siendo un poco lo que sucedió en mil palta o sea es un algo que está sucediendo en distintas ciudades con distintos programas pero es el mismo programa y las escalas de terrenos son distintas el número de salas es distinto este es como ya en otro momento les enseñaremos las fotos del estado en el que están pero eso mismo entonces ahora llevarlo a Uruapan en un terreno completamente distinto con un programa menor y ahora otra vez el tema de las circulaciones la flexibilidad los accesos controlados queríamos por ejemplo en todas las circulaciones que el viento pasara que la luz también y entonces justamente aquí ven por ejemplo la circulación del juez es completamente abierta completamente abierta a los jardines y esta es la circulación de los visitantes entonces además esta circulación se va abriendo y cerrando dependiendo de qué tengo enfrente para ver o no ver y creo que es un buen ejemplo para hablar de cómo un programa se vuelve tan dramático para determinar pues la estética de un edificio o la plástica o la condición espacial de un edificio en este caso estamos viendo Pátzcuaro que es una muralla de piedra dos juzgados aquí nos agregaron otra parte que se llama justicia alternativa ya somos unos expertos absolutos en todo lo que tiene que ver con la justicia y nuevamente el tema de las circulaciones aquí la sección de qué sucede cómo está la zona de seguridad aprovechando el desnivel queda deprimida la muralla se hace mucho más alta entonces eso le da un carácter de mayor seguridad los pabellones en este punto se va chaparrando el terreno porque ya son zonas de salas de la justicia alternativa y de los servicios paralelos y luego nos dicen pues ahora vamos a entrarle a lo mismo pero en remodelaciones y entonces ya al final éramos unos expertos en cuestión de tres minutos resolvíamos un sistema que nos costó mucho trabajo entender y logramos transformar y lo que es interesante es vean por ejemplo el gesto de las entradas de luz las cajitas de madera aún en edificios más adelante en la otra sesión verán ya las fotos de estos espacios que están prácticamente concluidos y entonces era ir analizando uno y otro definiendo nuestras cajas entendiendo nuestras circulaciones en tres en Apatzingán Los Reyes Zitácuaro hicimos este trabajo y ya están prácticamente terminados entonces ahora por otro lado esa es la barra justo de la que hablaba que es ridícula ahora ya es este carácter de sala y nos piden hacer un prototipo inicial de esta sala multiusos que está en un edificio histórico y en la versatilidad o sea yo creo que una de las peticiones más constantes que hemos tenido últimamente y vemos cómo es una sala de juicios y entonces dentro tendríamos que tener estos muros para que entre el juez entre el imputado entre el público pero también querían dos salas de usos múltiples o dos salas de juicio y entonces otra vez con los muros móviles ir teniendo este movimiento que esta también está ya operando en este caso nos pidieron hacer hasta el mobiliario lo cual fue muy afortunado porque logramos diseñarlo y que fuera congruente con el proyecto y ya entonces ya el presidente nos pedía todo entonces de repente dice ahora quiero una biblioteca pero que se acorde con esta nueva imagen de transparencia y transparencia era su palabra todo el tiempo y entonces bueno esta es otra salita pero justamente cuando hablamos de transparencia nos da esta biblioteca que es esto este espacio en esta biblioteca entraban alrededor de tres personas al día la biblioteca del tribunal superior de justicia tres personas como pueden ver pues el espacio no era nada amable tenían distintas zonas de computadoras de mesas de áreas de lectura de cubículos privados y es un edificio terrible eso le dicen el duraznón entonces ya se imaginarán este como es y aquí la estrategia fue decir ok quieres transparencia pues de entrada tenemos que mostrarnos hacia las circulaciones y hacer de este espacio hoy completamente ciego una cosa de transparencia de mostrarle a la gente que hay una biblioteca en este edificio entonces lo que hicimos fue desnudarlo tirar todo el tablarroca hacer un cristal y que todos los muros que dividieran y que crearan estas distintas zonas fueran los libros y fueran los libreros entonces de manera muy sencilla nuevamente con esta imagen de los juzgados nuevos o de este nuevo sistema cambiamos de tener esta pieza ciega por esta pieza completamente transparente hoy en día es el espacio más exitoso que tiene el edificio tiene alrededor de 100 visitantes por día que no necesariamente van a ver a usar los libros sino es un espacio de trabajo ahí vemos cómo era un antes cómo era un después y bueno es otra vez cuando el programa es transparencia ¿no? cómo podemos darle la vuelta a las cosas y aprovecharnos de eso bueno creo que esto son sobre todo los tres primeros juzgados que están los dos primeros pegados a la cárcel en otro sitio pero cómo darle la vuelta a un asunto tan delicado y tan grave como es esto de presento culpable de un lugar cerrado mediocre a nivel espacial y inhabilitado y desde el momento que nos plantean esto y que le decimos a un buen cliente pues es que esto tiene que tener jardines tiene que tener patios tiene que tener una condición de contemplación del usuario que va a buscar a su aparente castigado del propio inculpado del propio juez en sus condiciones lograr eso y como dice Gabriela y que además funcione implicó mucho esfuerzo pero al final no traicionar la idea original que es como ir armando transiciones de espacio fue una buena oportunidad para empezar a trabajar con algo de lo que hablaba mucho Barragán que es la penumbra no solamente la luz diáfana que hemos trabajado a lo largo de mucho tiempo todo lo de Mil Paltas es luz diáfana aquí daba la gran oportunidad de trabajar sobre la penumbra la transición de luz que te permite pasar a diferentes estados emocionales a diferentes estados de recogimiento o de reflexión por el programa entonces de repente que te toquen temas como juzgados son retos un poco la pregunta de allá arriba no solamente a nivel del costo sino programas muy acotados muy difíciles como decíamos también con lo de SIDA con los clásicos centros de salud que parecen más hospitalitos como logras y le das la vuelta a programas muy convencionales que nos echamos en el plazola y que estudiamos mil veces cómo se trabaja cada una de las áreas hospital al cine juzgados es así cómo le damos la vuelta y lo llevamos a otro lugar porque finalmente lo que nos interesa es que los usuarios que van a ir ahí tengan una experiencia diferente y hacerles mucho más interesante esa calidad en la experiencia misma si podemos como recapitular con este último de manera rápida que es el caso del mezquital pues bueno este es vamos a hacerlo rápido es el tema de la memoria donde para nosotros el programa es la memoria y la solicitud de una comunidad que quiere volver a recrear lo que hoy tienen entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esto a un lugar de entrada es la petición de la UNAM de que hiciéramos un museo jardín etnobotánico del agave en un lugar donde el mayor número de especies en toda Latinoamérica de agave sucedía entonces a la universidad le interesaba poder tener este jardín que fuera un espacio de experimentación de investigación para para la misma UNAM y por el otro lado una comunidad que dona cuatro hectáreas de un terreno y que dice nosotros vamos a construir esto y entonces también queremos que se incorporen una serie de elementos que son fundamentales para hablar de nuestra historia y de lo que pensamos y de cómo hemos vivido y de quiénes somos ¿por qué? porque el maguey es una pieza nodal en nuestra existencia a nivel económico a nivel cultural a nivel social entonces cómo nos acercamos a esto fue otra vez Adriana hizo un trabajo exhaustivo se fue prácticamente a vivir dos semanas a este lugar para lograr empaparnos a nosotros y ahí es donde insisto mucho con con ustedes como alumnos con la parte de la investigación que a veces subestiman tanto y que se quedan como en esta cosa tan superficial cuando para nosotros el haber logrado esa investigación nos permitió tener respuestas que nos que cuando le presentamos esto a los clientes no dijeron ay pero la casita que te pedí no la hiciste ¿no? no se quejaron de no tener lo que en un principio nos habían solicitado y entonces pues ahí lo ven el paisaje tiene nombres la palma es una palma sagrada y tiene una historia y tiene una memoria el cerro se llama Candó o Buodadá o los distintos pueblos las vistas los paisajes semidesérticos muy bellos los perfiles de las montañas obviamente que se amarran a toda esta parte cosmogónica que tienen ellos son ñañús son otomís analizamos también toda la parte de los materiales todas las las cubiertas de penca de maguey que nos seducía muchísimo poder incorporar y empezamos a descubrir este tipo de gestos que se volvían tan tan lógicos pero después tan claros a nivel de 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 moción los sistemas constructivos como en su parte más técnica viajamos para conocer todas las las pequeñas estructuras de mucho tiempo atrás que tenían desde estos cuernos incrustados en en la propia mampostería o bien estas capillas ellos hablan de en en esta zona hay muchas capillas que tienen este carácter todavía híbrido entre ¿cómo se dice? entre católicas y prehispánicas entonces tienen un atrio que se vuelve exterior y tienes la capilla donde realmente nada más estaba el sacerdote y entonces nos dicen oye queremos que incorporen estas capillas en su proyecto porque son parte de nuestra historia y nosotros pues nos encantaba ver estas estructuras pero lo último que queríamos hacer era repetirlas entonces entendiendo escalas entendiendo materiales desmenuzando cada uno de estos edificios y los valores de fondo o sea el valor espacial el valor del significado el valor de la memoria y en medio de un proceso aparte de construcción total para entender esos sistemas que queríamos llevar a un edificio contemporáneo que además no era una casa o sea ya no era un museo ya era otra escala otra tipología nos llevaron nos llevaron a ver las piezas que hacen por ejemplo de barro las piedras con las que hacen los bruñidos de colores únicos de verdad yo de las sorpresas más grandes que he tenido es ver este casi polvo blanco ponerlo en agua y convertirse en azul añil muy intenso que son técnicas que decimos ¿por qué estamos dejando que caduquen? ¿por qué estamos dejando que desaparezcan? hoy esta gente es un pueblo de albañiles que se fueron a Estados Unidos y que regresaron y todas sus casas son de blog de lámina tienen columnas dóricas corintias y son los mismos que nos están pidiendo repetir esto y son los mismos que hoy dicen madre ya no sabemos cómo hacerlo y entonces para nosotros si era un nicho de oportunidad decir cómo podemos traer de ese histórico a una arquitectura contemporánea cómo podemos recordar y entender esta pieza que es el agave y sus múltiples usos y cómo incorporarla de una manera afortunada en la arquitectura también estas eran las piezas que se iban a exhibir en el museo tenía una sección que era la parte etnobotánica y ver las especies en vivo y la otra era ver cómo esta pieza se transforma y es parte de una cultura entonces esta lámina muy bella que habla justamente de esa cosmogonía y que habla de las orientaciones de los elementos sagrados de los paisajes de entender dónde escurre el agua dónde el suelo es bueno para sembrar un agave o dónde no lo es y además de este paisaje maravilloso y además de esta memoria que es todo el mundo dice que soy muy nostálgica pero a mí me encanta la idea de que repetimos una y otra vez el FOTC que es la ventana a las estrellas pero de verdad es que ¿por qué hemos olvidado esas cosas? o sea ¿por qué nuestra arquitectura se ha vuelto tan superficial se ha vuelto tan epidérmica que ha perdido pues estos contenidos y estos significados que generaciones de mucho tiempo atrás siguen teniéndolos y sigue siendo parte de su vida de su cotidianidad entonces decidimos hacer una doble trama entre arquitectura y paisaje donde la idea es que el todo sea un paisaje y entonces era la trama que era lógica que se acomodaba la topografía que era donde se iban sembrando todas esas especies de agaves y por el otro lado los edificios y los elementos para ir ascendiendo en esta topografía que se iba deslizando en este terreno de cuatro hectáreas entonces empezamos a sembrar otra vez era imposible sembrar exclusivamente los edificios porque nuestro terreno nuestro sitio no puedo sembrar porque la tierra no es correcta para sembrar entonces por favor siembren su edificio de manera afortunada y en ese momento fuimos muy afortunados ahí ven los techos no lograbamos las inclinaciones y si lo hacíamos eran muros muy altos que requerían otro tipo de sistema estructural aunque si nos gustaba mucho esta imagen que lograba ese tejido visual entre el paisaje y entre la arquitectura y entonces llega este momento donde volvemos a entender cuando hacemos este sembrado ajedrezado otra vez quizá un poco de este histórico de artes de la relación de un interior con un exterior volvimos a recordar dónde estaban los garambullos importantes cómo estaba la falla del suelo dónde estaba por ese motivo un escurrimiento importante de agua y teníamos el edificio completamente en lo transversal o sea teníamos íbamos a tener un broncón y ahí fue donde decidimos girar este sistema acomodar estratégicamente los patios para que se respetaran estos árboles y se siguieran respetando estos ejes visuales que eran muy importantes los recorridos eran parte fundamental porque era casi como en Teotihuacán que la calza de los muertos es este proceso donde va subiendo y bajando donde se va deformando la perspectiva donde la arquitectura empieza a ser mucho más protagónica que el paisaje y justamente queríamos jugar con ese tipo de historias y por ejemplo aquí el agua la hicimos cómplice entonces de la arquitectura y entonces ahí captábamos el agua jugamos con el sonido y logramos gracias a la topografía las pendientes que requeríamos sin forzar del todo las alturas de los muros ahí vemos los elementos de agua la capilla al final nuestra conclusión de capilla fue un espacio de atrio donde en el fondo había un eje de agua y luz y con el tema de los fotsés y con el tema del norte poder lograr meter con estas inclinaciones y con estos cristales la luz buena para un área de exhibición este espacio también estamos seguros que va a mutarse mucho cuando se empieza a construir porque son talleres son comedores comunitarios aquí vemos el fotocito y como ya el edificio empezó a dialogar y a desdoblarse la montaña con todas las intenciones que sí queríamos como empezó a dialogar con el paisaje que tiene de fondo como todos estos elementos que pensábamos a lo largo del recorrido es un proyecto con múltiples recorridos pero tiene que ver con la visión prehispánica de múltiples direcciones no hay no es como nosotros como el occidente que es una visión centralizada en el caso prehispánico son visiones múltiples son visiones de transiciones y nosotros queríamos que eso se pudiera lograr en el edificio que pudieras si querías recorrerlo en este sentido y acceder por la parte alta podías hacerlo si querías acceder desde abajo también podías hacerlo y en ese sentido todas las perspectivas iban cambiando jugando le dimos mucho mayor jerarquía a la calzada y jugamos con las proporciones de las calzadas paralelas al final logramos una pieza muy abstracta me parece obviamente disectamos sección por sección para entender cómo cómo esta topografía se iba escalonando y tuvimos que pensar desde cómo por etapas se tendría que ir construyendo y entonces el día que presentamos esto a la comunidad fue verdaderamente conmovedor porque nuestro cliente que era un grupo de 20 personas más o menos una familia completa toda la familia que donó este terreno de verdad lloraban o sea de la emoción claro porque esto para ellos significa pues recuperar una economía significa ponerse en otro lugar del que están al día de hoy y llevar gente son tremendamente hospitalarios entonces te dan de comer te dan un pulque increíble un día me eché un recorrido empulcada y dijo que estuvo medio muy chido muy chido porque uno empieza a ver la cosmogonía a entenderlo un poco mejor y y bueno al final este es el resultado y quedaron muy contentos ustedes nunca nos volvieron a preguntar dónde estaban las casitas que nos habían pedido o sea nunca volvieron a decir oye pero nosotros les pedimos unas casitas y nosotros les pedimos una capilla que evidentemente no era como la capilla que terminamos proyectando terminamos usando un material que después en una de las fiestas de pulque súper borracho uno de los hijos hermanos nos decía oye está poca madre porque acabo de comprar todo el material de nuestra obra a precio de ejido o sea el cabrón buscó un terreno que tuviera chido que es la piedrita esta que es un tepetate blanco bellísimo y compró el ejido pues obviamente no sé a cinco pesos diez pesos el metro cuadrado cuando en realidad es un banco de piedra que pues si lo hubiera comprado como piedra simplemente sería inaccesible ellos lo van a construir Adriana está pensando ya en armar una ONG para ayudarlos lo cual pues se agradece en voluntarios y bueno ahí está nuestro FOTSE y la manera de entender el programa que no tiene que ver con metros cuadrados ¿no? Sí yo digo y recapitulando yo creo que hay en nuestro trabajo hay a veces usamos un material a veces otro a veces es una estructura metálica más tecnologizado como en el caso de la Porsche o metal solamente por la economía en el caso del mercado por otro lado de repente podemos usar el material de piedra porque aquí está la piedra o la piedra en la vinícola yo creo que lo importante es que en una lectura de programa en un análisis de cómo se va a habitar cómo se va a vivir el sitio cómo hacer que la arquitectura sea amable a lo que luego le sucederá en sus procesos de habitabilidad y de producción de la gente en el sitio la primera cosa que debe suceder es que nosotros nos sorprendamos a nosotros mismos con los resultados es decir y es un buen ejemplo ¿se puede decir en el anterior? es un buen ejemplo de esto romperte con el prejuicio del techo inclinado ya vimos que ahí siempre usan techos inclinados por lo de la penca de maguey pero B porque llueve poco pero cuando llueve llueve de manera muy agresiva entonces es como tratar de entender ser observador tratar de distinguir en cada lugar las oportunidades que tenemos y eso solamente se logra leyendo el programa entendiendo el usuario leyendo el usuario y a su comunidad y en ese sentido meterse muy de fondo para entonces llegar a una estrategia dura, clara y directa que logre en su economía y en su lógica de construcción algo que pueda funcionar entonces en la medida que hay una variabilidad en nuestro trabajo pero que al final el hilo conductor sea una postura una estructura de pensamiento y de reflexión que nos va llevando por ahí me parece que está la investigación en la que estamos trabajando y en la que nos sentimos comprometidos ética y políticamente con cada una de las obras que hacemos y desde allá otra vez viene el asunto de si crecemos como oficina lo lógico sería empezar a repetirnos a empezar a ver y nos pasa gente que trabaja en nuestra oficina empieza a sacar esto y poner el barandal de acá con este y ya resuelven rápido y ya empezamos a repetirnos eso no se puede hacer cada proyecto debería de tener un diseño de barandal diferente o un diseño de muro diferente porque lo pide el programa porque lo pide el lugar y lo piden las condiciones económicas desde allá hay que trabajar con mucha seriedad y desde allá sí tenemos que ser claros en que lo que aceptemos siempre sea con esa condición la nuestra es una condición con nosotros mismos no con el cliente mientras suceda eso pues sí podemos aceptar lo que sea si empieza a no suceder vamos a empezar a repetirnos y en ese momento traicionamos claramente nuestra postura inicial yo creo que eso por eso yo creo que en ese sentido el programa lo social y la memoria van muy de la mano con una verdadera compromiso y responsabilidad de nosotros desde lo ético y lo político y de una postura seria de no perder la brújula en ese sentido que implica mucho tiempo de observación mucho tiempo de investigación y mucha seriedad en hacer una arquitectura que pueda ser construida con el presupuesto que se tiene y que sea claramente aceptada por quien la va a habitar yo creo que es un poco por donde vamos caminando si tengan alguna pregunta porque nosotros ya terminamos nuestra parte gracias nos vemos la próxima semana gracias gracias gracias